Del 28 de octubre, al 18 de enero. Año 28. El martes, 28 de octubre, año 27, hacia la sexta, mediodía, el SAIS detuvo el carro frente a la insula de la Gata, en las proximidades del muelle de Nahum. Tarpelay esperó, por si lo necesitaba. Y ya lo creo que lo necesité. Que Sil se arrojó en mis brazos, llorando. No conseguí tranquilizarlo, y que explicara. Gemía, se lamentaba, y se culpaba, pero este explorador no sabía de qué. Tuve que zarandearlo para que acertara a poner un pie detrás de otro. Finalmente me condujo a una de las habitaciones alquiladas así, la dueña de la insula. En un camastro, tiritando, se hallaba a alguien. En un primer momento no supe identificarlo. Tenía el pelo blanco, como la espuma marina. Tuve que aproximarme para, Dios. Era Eliseo, mi compañero. ¿Qué había sucedido? Lo examiné. Temblaba de frío. Ardía de fiebre. La delgadez era extrema. La piel aparecía retraída, los ojos hundidos y tristes y las orejas separadas de las apófisis mastoides. Unas ojeras negras y profundas lo desfiguraban. La nariz, afilada, anunciaba lo peor. Me senté a su lado y proseguí el reconocimiento. Que Sil lloraba y lloraba. No había forma de sacarle una palabra. Desistí, de momento. El pulso era rápido. Demasiado. Examiné los cabellos. Conocía el problema. Era un encanecimiento súbito, como el que este explorador padeció en la garganta del firán. Algo provocó la pérdida de los pelos pigmentados. Interrogué de nuevo a Que Sil. Admitió que Eliseo se volvió viejo de la noche a la mañana. Eso fue todo. La sospecha fue inmediata. El ingeniero estaba siendo atacado por el mismo mal que me consumía desde el principio de la operación. Las redes neuronales eran destruidas por los radicales libres, provocando, entre otros problemas, un envejecimiento rápido. Que Sil, finalmente, logró contener el llanto y explicó que el ingeniero llevaba una semana sin poder moverse. Todo empezó con unos alarmantes vómitos de sangre. Después se presentaron la fiebre, los ojos amarillos, aquellos intensos dolores en los huesos, y un infinito cansancio. Hacía días que reclamaba mi presencia. Necesitaba verme. Sólo era capaz de ingerir agua. Que Sil, desesperado, buscó a Tarpelay, y me mandó llamar. Entonces, bajo el lienzo que lo cubría, descubrí un entablillado. Eliseo tenía la pierna izquierda fracturada. ¿Cómo había ocurrido? El criado no supo explicarlo. Un día, al intentar levantarse del lecho, el ingeniero rodó por el suelo. Resultado, la pierna rota. El muchacho se quejaba también de intensos dolores en las costillas, en la región lumbar y en las caderas. Descubrí hematomas y rojeces en el pecho y en la espalda, como si alguien lo hubiera golpeado. Que Sil no sabía. Y hubo algo que me puso en la buena pista, y que me alarmó, los ganglios linfáticos aparecían abultados. Mala señal, pensé. Las náuseas y los vómitos de sangre eran casi constantes. La pérdida de peso era alarmante. Eliseo era un anciano esquelético, Dios santo. La degradación general de su estado, caquexia, era demoledora. Al verme se incorporó, como pudo, y clamó con voz lejana e irreconocible, mayor. Sudaba copiosamente, devorado por la fiebre. Traté de calmarlo. Pensé en los, ni mous. Era la única forma de averiguar qué sucedía. Mayor. Repitió con los ojos amarillos y nerviosos. Me muero, tengo algo que decirte, muy grave. Le hablé de los, ni mous, pero Eliseo se aferró a mi brazo y repitió, me muero, mayor. Eso no era posible. Eliseo estaría conmigo años después, en el 30, cuando estrenamos la operación Caballo de Troya. ¿Qué estaba pasando? Mayor, tengo que hablarte, no me abandones. Intenté apaciguarlo. No te dejaré. Tranquilo. Descansa. No hizo caso. Y me obligó a escuchar. Lo que tenía que decir era muy grave. Le oí, atentamente, entre vómito y vómito de sangre. Habló en inglés. Que Sil no se apartó de su lado. Afortunadamente no entendió. En un primer momento creí que deliraba, pero no. Y con dificultades, deteniéndose cada poco, fue contando. Yo sabía algo, y sospechaba mucho, pero lo que oí me dejó hundido. Necesité tiempo para recuperarme. En realidad, no sé si lo he logrado. En síntesis, esto fue lo narrado por el ingeniero, uno la operación en la que nos hallábamos embarcados y que, prácticamente, nos estaba costando la vida, era un engaño. El gran objetivo no era seguir a Jesús de Nazaret, y conocer su vida. Caballo de Troya fue diseñada para algo oscuro y reprobable, el traslado de ADN de Jesús, de la señora y de José, el padre terrenal del Galileo, a nuestro tiempo 1-973. Por eso el cilindro de acero era vital. Dos las muestras de ADN estaban destinadas a la clonación de Jesús de Nazaret, de su madre y de José, de momento. Lo había intuido. Es más, tuve un extraño sueño, narrado en páginas anteriores, en el que Eliseo y el general Curtis, jefe del proyecto, hablaban de clonar al maestro. El sueño tenía lugar en, el pelícano tartamudo, en la población de Tariquea, al sur del Yam. Curtis trataba de convencer a Jesús, la CIA distribuirá Mesías por todo el mundo, cien en Cuba, diez mil en la China comunista, un millón de Mesías en los países árabes, comprendes. Será el nuevo reino. Seguí oyendo a Eliseo. Quien esto escribe era un perfecto idiota. Y entendí el porqué del interés del ingeniero por recuperar, a toda costa, el maldito cilindro de acero. Comprendí su ultimátum, tienes un mes, exactamente, para devolverlo a la nave. Si no lo haces, regresaré sin ti. De esto hacía diez meses, ¿cómo cambia la vida? Pero esos diabólicos proyectos de caballo de Troya no eran los únicos. Eliseo fue enumerándolos, uno de los óvulos, una vez fertilizado, sería depositado en la matriz de una joven virgen. Y asistiríamos al segundo nacimiento virginal del maestro, estaban locos. Después ensayarían con los clones de José y de la señora. Los cruzarían. Y probarían a mezclar dichos clones con negros. La presencia de un doble de Jesús en la tierra decían terminará con las injusticias y con las revoluciones. Será el final de tanto pecado comunista. Pero había más, mucho más. Los militares norteamericanos pretendían manipular, el alma e intentar reconstruir el, cuerpo glorioso, del resucitado, en base a los hallazgos obtenidos en nuestras expediciones. Quien esto escribe no salía de su asombro. 3 El interés por trasladar nuevas muestras de ADN a nuestro tiempo se debía a un hecho, acaecido poco después del primer regreso, en febrero de 1973. Las muestras de sangre y de cabello del hijo del hombre se habían malogrado. El proceso de inversión de masa, casi con seguridad, terminó contaminando el ADN, y haciéndolo inservible. Era preciso repetir el, viaje. Necesitaban nuevo ADN. No tenían nada. Por eso regresamos. ¿Crees que volvimos para recuperar el maldito micro? Eliseo hizo un esfuerzo, y prosiguió, se lo pusiste en bandeja al general. Tenía razón. El micrófono oculto en la mesa de la última cena, en la casa de Elías Marcos, en Jerusalén, no era tan importante. Nadie, en aquella época, podía saber qué era. Además, qué importaba abandonarlo. Se habría descompuesto en cuestión de años. Fui muy torpe, lo sé. 4 Todo fue un teatro. Eliseo simuló. Kerti simuló. Todos, en el proyecto, simularon. El peor, sin embargo, fue el ingeniero. Dijo creer en las palabras del Hijo del Hombre. Se, entusiasmó, en el Monte Hermón. Prometió, consagrarse, a la voluntad del Padre. Maldijo a Kertis, y a los suyos. Todo falso. Simuló la avería en el SS, Sistema de Control Ambiental, y colaboró en la farsa del traslado del vástago de olivo al tiempo del Galileo. Los militares estaban al tanto de todo. Imaginaron que yo apoyaría el tercer salto, en el tiempo y dispusieron, incluso, el arsenal farmacéutico, con los vitales fármacos de efecto antioxidante, glutamato, N-tertbutilfenilnitrona, y la providencial dimetilglicina. Todo calculado en beneficio, no de la verdad sobre el Maestro, sino de turbios intereses. Eliseo era un, oscuro. Más exactamente un Dark Darn, un, oscuro del infierno. Lo reconoció abiertamente. Así llaman a los agentes especiales del DRS, Servicio de Investigación de la Defensa, los más temidos, tanto por su preparación como por su audacia. Son los, oscuros, los que emprenden las misiones pioneras, casi siempre con objetivos poco o nada Canfisevels, y Caballo de Troya era un proyecto, especial y muy apetecible. Y recordé las palabras del ingeniero en aquel 25 de septiembre del año 25, a la orilla del río ya boqueó, cuando, delirando, exclamó, ellos me obligaron. Lo siento, mayor. Ahora comprendía muchas cosas. Eliseo era uno de los 52 agentes infiltrados en la operación. Son palabras suyas. Cinco reconoció que simuló también su enamoramiento. Ruth no le importaba, al menos al principio. Después fue diferente. Sinceramente, no creí que estuviera enamorado de la pelirroja. Simulaba de nuevo. La confesión se prolongó durante dos horas. Dio pelos y señales. Quien esto escribe fue hundiéndose, lentamente, conforme el ingeniero explicaba y aclaraba. Pero aquel intenso sentimiento de rabia no duró mucho. Lo miré desde el lado positivo, los, oscuros, no se habían salido con la suya, de momento. El cilindro de acero, con las muestras, estaba perdido, gracias a los cielos. No sería yo quien lo buscara. Eliseo descansó. La confesión eso dijo le había quitado un gran peso de encima. Y suplicó que avisara a Ruth. Deseaba verla por última vez. No comenté nada sobre el delicado estado de la pelirroja. No tenía sentido. Y prometí que viajaría a Nazaret después de suministrarle los, Nimous. Aceptó, resignado. Y esa misma tarde del 28 de octubre, Tar me condujo hasta las puertas de Migdel. Desde allí ascendí al rabid y preparé los, Nimous fríos. Fue en ese trajín cuando caía en la cuenta de algo importante, seguía desconociendo la contraseña que activaba la Snap 27, la pila atómica que ponía en funcionamiento la nave. Sin esa clave no era posible el despegue de la, cuna. Eliseo la había modificado. Si fallecía, yo quedaría anclado en aquel tiempo, para siempre. Pero eso no era posible, o si. Mientras programaba las dosis de, Nimous, siempre bajo el control del ordenador central, pensé mucho en lo revelado por Eliseo. ¿Cómo pude ser tan ciego? El general Curtis era un fanático religioso. Lo sabía. Y pensé también que esa cuestión era algo personal, que no tenía por qué afectar a nuestro trabajo. Empecé a comprender. Estaba muy equivocado. El poder del Pentágono, y de las más importantes y oscuras agencias de inteligencia de USA, se hallan al servicio de la extrema derecha. No habían entendido nada. No sabían quién era realmente el hijo del hombre, ni lo que hizo o lo que dijo. Todo en los evangelios está manipulado. ¿Qué debía hacer? Lo primero, por encima de todo, averiguar qué le sucedía a mi compañero. Después, ya vería. Al día siguiente, miércoles, 29, le suministré los, Nimous. Esa misma noche, Santa Claus, ofreció los resultados. Demoledores. La gravedad del ingeniero era extrema. Me costó aceptarlo. Se trataba de un joven atleta, sano, inteligente y optimista. ¿Cómo pudo cambiar tan drásticamente, y en tan poco tiempo? Leí y volví a leer los resultados. No había error. Santa Claus, no solía equivocarse. Los, Nimous, pusieron de manifiesto lo siguiente, Eliseo padecía un mieloma múltiple, un cáncer de las células plasmáticas. Uno de los peores cánceres. Esto provocaba un fallo en el sistema inmune, con un descenso gravísimo en la producción de anticuerpos. Posible origen, exposición a una radiación. Santa Claus, apuntó a la inversión axial. Era lo imaginado. Era el mismo mal que yo había padecido, y que seguía padeciendo, aunque en menor medida. El cáncer estaba provocando también la destrucción del tejido óseo. La pelvis, por ejemplo, aparecía muy dañada. Los dolores eran insoportables. Los, Nimous, detectaron osteoporosis, pérdida de densidad ósea, con importantes riesgos de fracturas de todo tipo. El calcio en sangre era elevado. Esto podía conducir a problemas en el corazón, riñones y cerebro. No tardarían en surgir confusión mental, estreñimiento y aumento en la frecuencia de la micción. La anemia ya estaba presente, debido al alarmante descenso de los glóbulos rojos. Esto explicaba el infinito cansancio del muchacho. Los, Nimous, confirmaron la producción excesiva de anticuerpos IgG, IgA e IgM. Eliseo, en definitiva, se hallaba en la antesala de la amiloidosis, el mal del que yo había sido operado por, Santa Claus. Expectativa de vida, entre cuatro y seis meses, según el dictamen del ordenador. Permanecí inmóvil frente a, Santa Claus. No daba crédito a lo que leía. Sinceramente, estaba aterrorizado. Si mi compañero fallecía, ¿qué sería de este explorador? Como dije, sin la clave para activar la snap, la, cuna, no se movería. Pero, si se recuperaba, si Eliseo salía de aquel atolladero, ¿qué haríamos? No disponíamos del cilindro de acero. ¿Qué pasaría al regresar a nuestro tiempo? ¿Y quién garantizaba que retornaríamos a 1973? ¿No sería mejor buscar a la niña salvaje de Baititz e intentar recuperar las muestras? ¿Qué tonterías llegué a pensar? Para colmo, no disponía de los fármacos necesarios para paliar los dolores y el avance del mieloma múltiple. Revisé la, cuna. Negativo. Eché mano de una batería de antibióticos, y eso fue todo. No disponía de mucho más. Debería rehidratarlo, al máximo, permanecer con él, y rezar, suponiendo que supiera rezar. Pero los problemas del ingeniero no terminaban ahí. Los, Nimous, anunciaron algo que ya sabía, el cerebro de Eliseo se estaba desintegrando. Los radicales libres, como en mi caso, estaban canibalizando las redes Njurels. La capacidad cerebral del ingeniero, cifrada por, Santa Claus, en 10-15 bits, 10-10 neuronas, con unas 10-4 sinapsis por neurona, disminuía alarmantemente, y a razón de casi 500 000 neuronas diagonal día. La pérdida normal en un adulto sano es de 100 000 neuronas por día. Los, Nimous, cifraron la producción diaria de radicales libres en 20 000 millones. Era un, embalse, que perdía agua sin remedio y, en su lugar, entraba veneno puro. Por último, aunque no sé si debería haberlo mencionado en primer lugar, los, Nimous, pusieron de manifiesto un alarmante déficit en la producción de melatonina, una hormona segregada por la glándula pineal, en lo más profundo del cerebro. Para, Santa Claus, y para quien esto escribe, el descenso de melatonina fue clave en la caída del sistema inmunitario de Eliseo, así como en la proliferación de los radicales libres. La melatonina, como es sabido, es un potente antioxidante, capaz de neutralizar los radicales libres y de contener el envejecimiento. A esto hay que sumar su enorme capacidad oncostática, eliminación o reducción de tumores. Nunca supimos que había sido primero, la disminución en la producción de melatonina provocó el mieloma múltiple o fue al revés. Poco importaba el por qué. El mal estaba allí, en pie, con las garras extendidas, desangrando al ingeniero. La glándula pineal, sencillamente, fallaba. Todo iba fallando. La expectativa de vida de mi compañero, como dije, no superaba los seis meses, según, Santa Claus. Y yo añadí, con suerte. En conclusión, situación de extrema gravedad. Solo un milagro o un inmediato traslado a 1973 podían resolver el problema, y no sé hasta qué punto. Milagro del Maestro. Jesús no deseaba hacer prodigios. Yo lo sabía mejor que nadie, trasladarlo a nuestro tiempo. Tenía que intentarlo. Tenía que arrancarle la contraseña. Y me sentí triste. Profunda e intensamente desolado. Curioso. Las maldades de Eliseo pasaron a segundo plano. Solo interesaba su salud, y poner a buen recaudo lo que habíamos hallado en aquella mágica aventura. Y digo bien, mágica, ¿qué podía hacer? Mejor dicho, ¿qué debía hacer? El jueves, 30 de octubre, año 27, lo dediqué, por completo, a la revisión de los datos facilitados por los, Nimos Fríos. No había errores. Consulté la posibilidad de que, Santa Claus, pudiera operar a Eliseo. Negativo. No disponíamos del aparataje y de la sangre necesarios. Estaba donde estaba. Solución. La ya apuntada, milagro o viaje de vuelta a Mesade. Ambos tenían que suceder, a la mayor brevedad. Jesús se hallaba en la Decapolis. Tendría que localizarlo y pedirle que ayudara a mi hermano. No era sencillo, al menos para mí. Nunca había solicitado nada al Hijo del Hombre. No sabía cómo hacerlo, ni qué decirle. Pero, llegado el momento, tendría que intentarlo. Eliseo era lo primero. ¿O no? Y deseando retrasar al máximo el retorno a la insula de Nahum, busqué a Tarpelay en las puertas de la población de Migdel, y nos dirigimos a Nazaret. El primero de noviembre, sábado, acertábamos a divisar la blanca y acurrucada aldea, al pie del Nevi. Llovía con fuerza. La señora, Miriam, Santiago y el resto, se alegraron al verme. Permanecí con ellos varios días. Conversamos mucho. Conocían las amenazas de Anasi, por supuesto, sabían de la orden de caza y captura de su hermano. Los correos establecidos por los discípulos, con David Cebedeo como jefe, funcionaron aceptablemente. La madre y los hermanos del Galileo estaban al tanto, igualmente, de los meses de permanente fuga, y del odio del Sanedrín. María, la señora, lloró amargamente. Y recordó sus vaticinios, si su hijo no abandonaba aquellas locas ideas, todos sufriríamos. Era preciso que se ajustara a la ley y a los profetas. Era un hijo del destino. Era el libertador político de Israel. Era el momento de organizar los ejércitos y salir a los caminos, rompiendo los dientes a los impíos. Sus hermanos estaban preparados. Se unirían a él de inmediato. Solo tenía que reconocer su equivocación. Santiago, el hermano de Jesús, se mostró especialmente duro. Se sentía marginado y celoso. Acusó al hijo del hombre de, insensato y de llevar a la ruina a muchas familias. Mirjam me miraba con sus hermosos ojos color hierba y asentía. Jacobo, el marido, no dijo nada. Tampoco se pronunciaron José y Tesoro, la esposa. Entendí que estaban confusos. Amaban al maestro, pero no comprendían aquella actitud. No discutí, ni me enfrenté a ellos. No tenía sentido. El tiempo colocaría a cada cual en su lugar. Me interesé, obviamente, por mi amada. Mirjam me informó. Ruth continuaba vegetando. Su estado no había cambiado. Mejor dicho, lo hizo a peor. Acepté verla una sola vez. Temblaba constantemente. Era una luz que se apagaba. La cabeza aparecía derrotada sobre el pecho. Ya no era capaz de alzarla. Babeaba sin cesar. Nadie entendía lo que decía. Las lágrimas, de pronto, se presentaron en las mejillas de la pelirroja y me rompieron el corazón. Ella supo que yo estaba allí, y que seguía amándola. Su mente funcionaba, pero era prisionera de sí misma. Había que darle de comer y de beber. Había que trasladarla a todas partes. No podía hacer nada por sí misma, salvo llorar. Los ojos se habían difuminado detrás del dolor y de la angustia. Poco a poco, brazos y piernas se inflamaron y se tornaron azules. Lo que más me impresionó fueron los constantes suspiros. Ella sabía que rodaba hacia el fin. La muerte no tardaría en llamar a la puerta de la casa de las palomas. Salí de allí sin alma. Ella se la quedó, aún la amas. Preguntó Miri griega a M. Sonreí con amargura, y dije que sí. Más que nunca. No lo comprendió, pero me regaló la mejor de sus sonrisas. ¿Qué griego tan extraño? Susurró. El 5 de noviembre, miércoles, me despedí de la señora y de su gente. Nunca más volvería a ver a Ruth, hasta el año 30. Y regresamos a la insula de la Gata, en el muelle de Nahum. Eliseo se hallaba inconsciente, en coma. Fue lo mejor que pudo sucederle. Pregunté a Kecil, ha dejado algún recado para mí. El ciervo negó con la cabeza. Insistí. Un mensaje, un pergamino. Nada. Y esperé, pacientemente, a que recobrara el sentido. Necesitaba la contraseña para hacer despegarla, cuna, y devolverlo a su tiempo, a nuestro tiempo. Era la única forma de ayudarlo. Esperé en vano. Eliseo no despertó. Sencillamente, se moría. La vida escapaba entre sus dedos. Regresé al rabid en varias oportunidades. Necesitaba pensar. Necesitaba saber qué hacer. Escribí mucho. Dios. Ruth y Eliseo se iban, y yo no podía hacer nada por ninguno de los dos. Kecil lloraba, y aún lloraba más cuando acertaba a verme. Él sabía de mi impotencia. Ayudé en lo que pude. Le suministré la dimetilglicina que quedaba en la nave, y busqué nuevos antioxidantes en la fruta, especialmente en el melón, en los melocotones, en el limón y en las moras, en la carne, en los espárragos y en las espinacas. Todos contenían betacaroteno, tocoferol, selenio y ácido ascórbico. No fue suficiente. El mal seguía avanzando. No me separé de él en dos meses. Al caserón de los cebedeo, en Zaidán, siguieron llegando noticias del maestro y de los doce. Continuaban en la decápolis, sin novedad. Yo vivía en la insula de la Gata, pendiente del ingeniero. Y fue uno de esos días de diciembre cuando supe de la muerte del cuteo, el samaritano de la barba teñida en rojo, y presunto autor del incendio en el que murieron los, niños Luna. Los rumores, en Nahum, apuntaron a Gozo, la prostituta y madre de los trillizos. Al parecer le cortó el cuello en la taberna de su compinche Nabú, el sirio. Gozo desapareció. Echaba de menos al hijo del hombre. Él, sin duda, habría sabido cómo actuar, tanto en el caso de Ruth como en el de Eliseo. Fue que Zil, siempre pendiente de mis movimientos, quien lo sugirió, por qué no buscar al, Hacedor de Maravillas, como llamaba a Jesús, y plantearle la curación de ambos. Quien esto escribe ya lo había hecho con la pelirroja, pero el maestro desestimó la petición, asegurando que, no era una enfermedad de muerte. No insistí, por supuesto. El siervo, sin embargo, volvió sobre el asunto, y me animó para que partiera, localizara al maestro, y propusiera la sanación de los dos. Lo pensé detenidamente. Algo, en mi interior, seguía repitiendo que tuviera confianza. Eliseo y Ruth sanarían, en su momento. Pero cómo. La visión de la agonía del ingeniero me crispaba. Y lo peor es que no sabía qué hacer. Así que, en la mañana del lunes, 5 de enero del año 28, animado por Kessil, tomé mis cosas, y me dirigí a la base de aprovisionamiento de los, tres hermanos, en el Jordán. El objetivo era localizar al maestro y rogar suplicarle de rodillas que hiciera algo por Eliseo. No podía negarse. Tarpelay se brindó a acompañarme en aquella nueva aventura, pero comentó, acertadamente, de Cápolis Grande, por dónde empezar. Tenía razón. El territorio de la liga de ciudades griegas y romanizadas, al otro lado del Jordán, era una extensión como la actual Suiza. Por dónde arrancar. No disponía de una sola pista. Ni una. El maestro y los discípulos podían hallarse en cualquier parte. Habían transcurrido más de dos meses desde que los dejé en el campamento del Gilboa. Era posible, incluso, que hubieran salido de la de Cápolis y que se hallaran en otro territorio. Tarpelay esperó órdenes. Y pensé en el Torreón de las, Verdes. Quizá Raizos, el Conseguidor, se hallaba al corriente de las andanzas del grupo. Viajaríamos al Mar de la Sal y consultaríamos al dueño del Torreón. Al Saiz Negro no le pareció mal. Él cobraba lo mismo. Dicho y hecho. El jueves, 8 de enero, el ride de Tarpelay se detenía frente a la Torre de las, Verdes, en la orilla este del actual Mar Muerto. Raizos, el Sambo, nos abrazó. Sabía de la triste suerte de Jesús, y de su grupo, en permanente huida, y de la obsesión del Sanedrín por capturarlos. Y sentenció, la vista y los oídos del mono llegan donde no llega su cola. Respecto al paradero del maestro, ni idea, aunque prometió informarse. Era cuestión de días. Decidimos esperar. Y en eso vi aparecer en el Torreón a un viejo conocido. Nos saludamos. Vestía de la misma manera, con aquellos llamativos pantalones rojos, encendidos, y sujetos a los tobillos. Se cubría con una chaquetilla del mismo color, sin mangas. ¿Qué haces tú aquí? Pregunto. Le dije la verdad. Y a Tar, el, triclinearcha, que había organizado la boda, en Caná, volvió a abrazarme, conmovido. Me apreciaba, verdaderamente. Le debo mucho a ese Jesús manifestó. Esa boda pasará a la historia. No sabía bien hasta qué punto. Tampoco supo darme razón sobre el Galileo. El afeminado se hallaba en Maqueronte como, triclinearcha, o maitre de la fiesta de la conmemoración de la subida al trono de Herodes Antipas. Habló, exactamente, de M.M.Y. de Y.N. Vida Belumilc, el día en que el rey subió al trono. Conocía la fama de Raizos como conseguidor y estaba allí con algunos, encargos, de última hora. A saber, el persa requería, urgentemente, natrón, jabón, de leche de burra, pasas de mazandra, un fruto que llamó a altifí, milagroso, y una especie de, pasta, no entendí bien, que llamó lagano, que se servía en tiras, asadas o fritas. Mezclado con sopa de puerros con garbanzos era delicioso. Raizos tomó nota y solicitó un par de días. Yo no salía de mi asombro. Masandra se hallaba en las faldas de los montes de Crimea. ¿Cómo podía conseguir algo así, y con semejante rapidez? Él, triclinearcha, se retiró hacia lo alto del cono blanco, pero hizo prometer que nos veríamos. Tenía muchas, fiestas, que contarme. Y conminó al conseguidor para que cumpliera lo pactado. El responsable del barco de los pecados levantó la mano, despidiéndolo, y clamó, si te engaño, y tú me engañas a mí, el último en ser engañado vivirá lamentándose. Curioso destino. Nunca imaginé que volvería a ver al, triclinearcha, de Zapía, la hacienda de Nathan, en Cana. Y esta no sería la última vez que lo viera. Aún quedaba lo peor. Esa noche, mientras cenábamos, Raizos tuvo una buena idea. En Maqueronte, según sus noticias, se hallaban a Quebos, capitán de la guardia de Antipas, y hombre de confianza del tetrarca. Quizá él tenía conocimiento del actual paradero de Jesús de Nazaret. Y deslizó otro de sus refranes, la vida del comerciante está en sus oídos. No le faltaba razón. Naquebos, para el que yo, trabajaba, como confidente, era un tipo bien informado. Le preguntaría. El sábado, 10 de enero, acompañé a Raizos, y a tres de sus siervos, a lo alto del cono sobre el que se alzaba el palacio fortaleza de Antipas, Maqueronte. Ascendimos por el Guadizaradi, tras depositar la mercancía solicitada en Atarot, la aldea de servicio, el persa me condujo a la zona este del palacio. Raizos, al despedirse, advirtió, atención. El loco nunca siente miedo. ¿Qué quiso decir? Pronto lo averiguaría. Podía ser la quinta, 11 de la mañana, cuando él, triclinearcha, se situó frente a la gran piscina existente en el atrio, y buscó a Naquebos con la vista. ¿Qué era aquello? No te extrañes suspiró el afeminado. Llevan cinco días de fiesta. Todo está manga por hombro. Calculé 100 invitados. Se sentaban, o roncaban, directamente, sobre una treintena de divanes. Las gazas violetas que colgaban de las columnas los emparejaban, pero solo era una ilusión. La mayoría era árabe. Vestían las típicas e interminables túnicas blancas. Otros parecían funcionarios, quizá al servicio de Roma y del tetrarca. También distinguía la casta de los aduceos, con sus sedas y linos, lujosísimos. Otros de duje eran comerciantes o, sencillamente, aduladores del tetrarca. Casi todos estaban borrachos. Osiris, el gato azul de Antipas, saltaba de mesa en mesa, y de triclinio en triclinio, robando lo que podía. Tres mujeres se bañaban, desnudas, en las aguas de la alberca. No supe quiénes eran. No distinguía Herodes Antipas. Entre las treinta y una columnas de colores prestaba servicio una patrulla de soldados galos, uniformados, con las cotas de mallas relucientes, y las masas y las espadas de doble filo dispuestas. Se movían entre la columnata, pendientes de los invitados y, sobre todo, de las mujeres que se bañaban. Me esforcé, pero no descubrí a ti, el soldado de los tatuajes en brazos y manos. A mi derecha, en la esquina, cerca de la Torre Negra, distinguí el pozo de las, niñas. Sentí un escalofrío. Maldito Antipas. El persa me reclamó desde uno de los divanes. Allí se hallaba Naquebos, tan borracho como el resto, o más. Caminé con dificultad entre los triclinios. El pavimento aparecía alfombrado de vómitos. Un olor agrio me envolvió de inmediato. Naquebos me vio, se alzó, y me abrazó con tal fuerza y torpeza que terminamos caendo sobre otro de los divanes, arrastrando jarras de vino y parte del menú. Un coro de risas, y de gritos, acompañó la estúpida caída. Los soldados se removieron, inquietos. Pero la servidumbre intervino, rápida, y Naquebos y quien esto escribe fuimos alzados con prontitud. El capitán de la guardia se apresuró a llenar una copa y a ofrecérmela. Quiso hablar, pero se mordió la lengua. Llevaba cinco días bebiendo. Fue entonces cuando me fijé en ella. Se hallaba muy cerca, en uno de los triclinios cercanos. Bebía y miraba a su alrededor. Yo la había visto, fugazmente, el 7 de abril del año 30, cuando el maestro fue conducido a la presencia de Antipas, en Jerusalén. No había cambiado gran cosa. En esta ocasión vestía una túnica de hilo, transparente. Distinguí la piel aceitunada, y los pequeños pechos. Era árabe, de idem, descendiente de Esaú, aunque a ella no le gustaba la condición de Arraf. Lucía un cabello rubio, escandaloso, teñido, con amplias ondas que enmarcaban el breve rostro. En la zona central, el pelo había sido arreglado en forma de melón, otra moda romana. Las uñas de manos y pies aparecían amarillas, con una importante costra de aleña. Los párpados, cejas y labios hacían juego en un azul dorado. Un toque de malaquita verde animaba los pómulos. En esos momentos sumaba 36 años de edad. Era hermosa. Me llamó la atención el pecho izquierdo. Bajo el pezón fueron pintados diez lunares, en forma de flor, una moda de pampia. Pero lo más deslumbrante era el collar. Cuando tuve ocasión de acercarme comprobé que era una gargantilla trenzada en oro, con impresionantes engastes o hubels de nácar. Entre nácar y nácar se presentaban prismas de esmeraldas. Sumé 10. Los guiños de las esmeraldas eran constantes. De pie, cerca de la mujer, se hallaba una esclava, una ornatrí, pendiente del cuidado del cabello, del vestido, del maquillaje y de las joyas de la patrona. En las manos de la sierva brillaba un espejo de bronce con la imagen grabada de Lara, la diosa etrusca de los espejos. Sí, era Herodías, la esposa de Antipas. A su lado, en el mismo diván, reclinada, se hallaba otra mujer, más joven. No la identifiqué. Presté atención. Hablaban de Pampia Herodías, al parecer, era una fanática de las costumbres etruscas, y de las bellezas y tesoros de la referida ciudad romana. Argumentaba que los judíos tenían mucho que aprender sobre la igualdad de derechos de la mujer etrusca. Y defendía, con ardor, la necesidad del matronímico, nombre completo de la mujer, y la presencia de las hembras en juicios, banquetes, reuniones y, sobre todo, en las sinagogas, como fue dicho, las hebreas no podían mezclarse con los hombres, no estaban autorizadas a ser sacerdotes y, mucho menos, a entrar en el santo. Mientras hablaba noté algo especial, muy propio del lenguaje etrusco, Herodías acentuaba con fuerza la antepenúltima sílaba de cada palabra. Era un ejercicio complicado, pero le encantaba. Pregunté a naquevos por la joven que conversaba con Herodías. El alcaide me miró, sorprendido. Se puso serio, y malinterpretó la pregunta, no te metas ahí. Salomé es hijastra de Antipas. Y, bajando la voz, añadió, todo el mundo sabe que le gusta, sorpresa. Y en mi mente aparecieron las alusiones de Flavio Josefo a la muerte de Jehoanan, antigüedades de los judíos. Debía permanecer atento. Salomé, en efecto, era hija de Díaz y de otro Herodes, hermanastro de Antipas. En ese año 28 tenía 17 años de edad. Dos más tarde, 30 don J.C., se casaría con Filipo, el filósofo y explorador, a cuyo cargo se hallaban los territorios del norte y del este, Gaulanitis, Traconítide, Auranitis y Batanea. Salomé era atractiva, sin más. No era muy alta. Quizá unas 60 metros. Rubia, con los cabellos ondulados, siempre descansando sobre los hombros. Los ojos eran bellos, achinados, dulces, inquietos, y de un marrón lánguido. Yo diría que un poco desconfiados. Los dientes amarilleaban. Una familia de pecas se había instalado en las mejillas y en la nariz. Una nariz, por cierto, algo gruesa y descompuesta. Pero la sonrisa era rápida y traviesa. Ese día lucía cascabeles en los tobillos. Aparecía prácticamente desnuda, como la madre. Siete gazas, de colores, colgaban de la estrecha cintura. El sexo estaba depilado. Las orejas, pintadas en amarillo, hacían juego con la melena. A pesar de su juventud, la pierna izquierda presentaba avenas varicosas primarias. Naquebos me sirvió una segunda y generosa copa de Legmi, su licor favorito, y me animó a probar las, delicadezas, del, triclinearcha. Atar, el afeminado, era un excelente cocinero. Yo lo sabía. Tuvo ocasión de demostrarlo en la boda de Caná. Pues bien, aquí se superó. En las mesas, entre los divanes, se alineaban platos y platos con ubres y vulvas de cerda virgen, lucios del Tíber, pescados entre los puentes de la ciudad de Roma, ostras llegadas desde Bretaña, eschurienes del Mar Negro, carne de Germanie, sopa de sandía con sal y pimienta, servida con nieve del hermón, coles verdes, morcillas de Hispania, cubiertas con habas, atún crudo con huevos duros, troceados, lenguas del oro, garún para todo, dulces árabes de mil clases, uno de ellos, parecido a un plum cake, con yogur con aceite de oliva, me dejó perplejo, era delicioso, cerveza helada, vinos aromatizados con especias pescadas en las crecidas del Nilo, y legmi, todo el legmi del mundo. Una legión de esclavos vigilaba los alimentos y espantaba las moscas. Cada seis horas, Atar retiraba la comida y la sustituía por otras, especialidades. Y así llevaban cinco días. Pregunté hasta cuándo duraba el festejo, pero Naquebos no supo responder. Mejor dicho, lo hizo, a su manera, hasta que no quede nadie de pie. De pronto vi entrar otro contingente de soldados, armados hasta los dientes. Formaron pasillo desde la puerta del palacio al diván en el que nos encontrábamos, y esperaron en posición de firmes. Supuse que llegaba Antipas. Así fue. Al verlo entrar en el atrio, los comensales guardaron silencio. Todas las miradas se dirigieron al esquelético y no muy alto tetrarca. Se aproximó al triclinio y escuché de nuevo aquel tintineo. En esta ocasión vestía túnica de lino, hasta los pies, con una piel de guepardo sobre los hombros, fajándole la cintura. Lucía una peluca blanca, supuse que de fibras vegetales, hasta la nuca, que chorreaba esencia de aceite de dátiles. El perfume resultaba mortificante. Me vio y sonrió como pudo. La máscara de Udyu, malaquita procedente del Sinaí, que cubría las úlceras y costras del rostro, cuello y manos, no le permitía demasiada expresividad. Los ojos, enrojecidos, denotaban falta de sueño, y demasiado legmi. Al cuello destellaba una cadena de oro que levantó murmullos de admiración. Conté noventa y cuatro piezas con formas de hojas de hiedra, todas en oro macizo repujado. El collar daba tres vueltas al cuello y hubiera hecho palidecer al ingenuo Oscar Wilde y al dibujante Aubrey Birxley. Na que vos y yo nos alzamos al momento, pero el tetrarca sugirió que olvidásemos el protocolo. Estábamos en su gran fiesta. Detrás llegó el corpulento y siempre mudo esclavo de la melena rubia. Traía en las manos un gimbal, un pequeño incensario, que colocó a los pies de su amo. Y el nuevo perfume fue eclipsando el de la peluca blanca. Menos mal. Na que vos sirvió legmi a su señor y este, complacido, alzó la copa, y preparó un brindis. El centenar de comensales guardó silencio, nuevamente. Por el único aap, adivino, que ha entrado y salido con vida del pozo de las, niñas. Los invitados me buscaron, curiosos, y terminaron brindando por quien esto escribe. Na que vos sonreía y repetía, feliz, es mi amigo, es mi amigo. Herodías me revisó, de arriba abajo. Salomé me dedicó una discreta mirada. Creo que le llamó la atención mi cabello, blanco como la peluca de su padrastro. Enrojecí. Y apuré el legmi, hasta el fondo. ¿Y qué dicen los astros sobre esta celebración? No supe qué replicar. Intuía algo grave, gravísimo, pero tampoco me dio opción a responder. Antipas olvidó la pregunta y susurró algo al oído de naquevos. Este levantó el brazo e hizo una señal al, tricliniarcha. Era el momento convenido. Atar, el persa, lo tenía todo dispuesto. Cinco nubios, altos como palmeras, bellísimos, aparecieron entre los divanes, y fueron a ubicarse en la esquina este de la piscina, cerca del pozo de las, niñas. Cargaban grandes y pequeños timbales de madera, parcheados con piel de gacela. Dos de ellos llevaban atadas a las muñecas sendas timbre lo tabret, panderetas, que servirían de acompañamiento. Cada tabret era sujetada con una mano, generalmente la izquierda, y golpeada con la otra. Entre las dos pieles de gacela, o de asno, se depositaban pequeñas piezas de cobre, o de bronce, que traqueteaban al ser golpeadas las membranas. El sonido era peculiar, y excitante. El número de piezas de bronce era un secreto de los músicos nubios. El silencio se sentó a nuestro lado. Todo fue expectación. Y sonaron los timbales. La tragedia también se asomó al gran atrio del palacio Fortaleza de Maqueronte. Todo se hallaba listo para el terrible momento. Salomé, de pronto, se alzó y comenzó a danzar. Los comensales la vieron y dejaron lo que llevaban entre manos. Solo tuvieron ojos para la joven rubia. Antipas la siguió con la boca abierta. La copa de Legmi no tardó en ser apurada. Naquebos la llenó de nuevo. La muchacha se movía al ritmo de los tambores, aunque, ahora que lo pienso, ya no estoy tan seguro, era ella la que bailaba al son de los timbales o eran los nubios los que acompasaban las masas al movimiento de los brazos, de los hombros, de los pechos, de las caderas y de los pies. Al principio, los movimientos fueron delicados, insinuantes. Los timbales estaban pero no estaban. Los brazos ascendían y culebreaban, y los dedos, en permanente agitación, buscaban tornizals violetas. Los índices y pulgares se unían y daban a entender algo. Era el principio del fin. Salomé hablaba con el cuerpo. Así transcurrieron diez o quince minutos. Después, deslizándose, ágil, entre los triclinios, la muchachita fue solicitando más y más de sus caderas. Vibraban. Se agitaban lentas o rápidas. Los negros la seguían, tenaces. Los invitados suspiraban. Las mujeres que se bañaban en la piscina se acodaron en el filo y contemplaron a la bailarina. La guardia gala olvidó su trabajo y permaneció pendiente de aquel cuerpo desnudo e insinuante. Cuchicheaban entre ellos. Y Salomé, con toda intención, incrementó el ritmo. Los músculos abdominales tomaron la iniciativa y las gasas se agitaron, arriba y abajo, dejando al descubierto el pubis y las nalgas. Algunos comensales dejaron escapar murmullos de admiración. Antipas la devoraba con la vista. Y la mujer fue aproximándose al diván en el que nos sentábamos Antipas, Naquebos y quien esto escribe. El capitán de la guardia sirvió la copa de su señor, llenó la suya, e hizo otro tanto con la mía. Naquebos y Antipas bebieron, atropelladamente. La mujer se acercaba. Herodía seguía los movimientos de la hija, y acompañaba el frenesí de los timbales con rápidos tamborileos de los dedos sobre la mesa de cristal. Disfrutaba. El, triclinearcha, estaba en todas partes. Los nubios tenían los ojos encendidos. Sudaban copiosamente. Era un sudor violeta. Salomé continuó la estudiada aproximación al tetrarca. Sonrió fugazmente y Antipas le correspondió. La bailarina también sudaba. Las gotas, igualmente violetas, resbalaban por la frente y las sienes y se precipitaban con prisa sobre los pequeños y agitados pechos. Allí, como si supieran, se detenían un instante, besaban los pezones oscuros, y se suicidaban de placer, arrojándose sobre los invitados. Dos de los negros, con los tambores más pesados, se destacaron entre los triclineos, y siguieron de cerca a la hijastra. El persa me buscó con la mirada. Estaba a punto del desmayo. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué era todo aquello? Me encogí de hombros. Yo tampoco sabía, o si. La danza, después lo supe, era conocida como Raksarki, baile del este. Probablemente fue importada de los desiertos árabes. Era un baile sensual y seductor, que escondía infinidad de mensajes, para el que sabía, leer, el cuerpo. Los brazos en alto, ondulantes, perdidos en el cielo, era una forma de decir, estoy triste, no te tengo. Los pies en el suelo, firmes y seguros, constituían otro símbolo, soy taía, soy como la tierra. Los movimientos de caderas eran, olas que llegaban sin cesar. Era la representación de la fertilidad. Cuando los brazos formaban una, eran el símbolo del aire, de las aves, de la libertad. La bailarina llegó hasta el triclinio, pero su mirada fue, únicamente, para Antipas. Ella sabía. Los brazos escapaban, una y otra vez, como deseando atravesar la cúpula violeta. Y el ritmo de los pechos, y de las caderas, aumentó frenéticamente. Los tambores no permitían el menor decaimiento. El sudor no salpicó. Antipas capturó una de las gotas y la llevó a los labios. Naquebos tenía los ojos fijos en el sexo de Salomé. Entonces percibí un intenso perfume, mezcla de nardo y de gálvano. De las muñecas colgaban sendas bolsitas. De allí procedía la esencia. Sentí vértigo. Aquella danza arrastraba. Ella continuó insinuándose, mostrando sus encantos sin el menor pudor. Los comensales habían dejado de beber. Estaban perplejos. Comprendían y no comprendían, porque Salomé bailaba así ante el tetrarca. La mujer, entonces, se situó a un paso de Antipas, y lo desafió. Los pechos tomaron el control, y los agitó sin descanso, muy cerca del rostro del padrastro. Naquebos bebió de nuevo, pero se atragantó. Y el sudor de la muchacha llegó desde todo su cuerpo. Los nubios arreciaron con las masas. La bailarina se vació y todo fue agitación, sobre todo en el interior de Herodes Antipas. Perfume, caderas, pechos, gazas que aparecían y desaparecían, sexo, sudor violeta, miradas de complicidad. Creí que me desmayaba. Antipas se rindió y retrocedió, levemente. Solo fue un segundo. El tetrarca se recuperó. Apuró lo que quedaba de Legmi, se alzó, y se inclinó hacia los brillantes pechos de Salomé. La mujer parecía esperar este momento. No retrocedió. Al contrario. Avanzó un poco, sin dejar de mover pechos y caderas. Antipas estaba fuera de sí. Naquebos estaba fuera de sí. Yo estaba fuera del mundo. Los negros eran máquinas. Osiris, el gato de Antipas, hacía tiempo que había escapado de semejante locura. Y el tetrarca, codicioso y sensual, aproximó los labios al pezón derecho de la mujer. Herodías dejó de llevar el ritmo. Estaba lívida. Pero, cuando se disponía a succionarlo, Salomé, pendiente, se echó atrás, y el tetrarca, confundido, terminó perdiendo el equilibrio, derrumbándose sobre el pavimento. Los soldados dieron un paso, echando mano de las empuñaduras de las espadas. No fue necesario. Naquebos se apresuró a levantarlo, y todo volvió a la normalidad. Antipas, verde y borracho, volvió a sentarse en el triclinio. Naquebos sirvió más Legmi. Salomé fue alejándose. El ritmo de la danza disminuyó. Los timbales y panderetas fueron apagándose. La muchacha alcanzó el filo de la piscina. Ejecutó un último movimiento, alzó los brazos, y se lanzó, de espaldas, al agua. Fin del histórico baile de Salomé en el aniversario de la subida al trono de Herodes Antipas. Los comensales la vitorearon. Se levantaron y aplaudieron a rabiar. El homenaje se prolongó cinco minutos. Herodías continuaba seria. La mirada aparecía amarrada a la de su marido. Era una mirada incendiaria. Pero el tetrarca no se inmutó. Y en mitad del clamor general lo vi inclinarse sobre Naquebos, su hombre de confianza. Susurró algo. El capitán asintió con la cabeza, se levantó, y caminó hasta el filo de la piscina. Reclamó a Salomé y conversaron brevemente. Acto seguido, Naquebos buscó el triclinio de Herodías. Habló con la madre y esta replicó, pero no supe de qué hablaban. Después, durante casi un minuto, Herodías permaneció en silencio. Parecía pensativa. Naquebos siguió a su lado, pendiente. Y Herodías, finalmente, susurró otras palabras al oído del capitán de la guardia gala. Naquebos dio media vuelta y retornó junto al tetrarca. Pero Antipas se había quedado dormido o, al menos, eso parecía. Y, contrariado, Naquebos se sentó en su lugar, y apuró la copa de licor. ¿Qué sucede? Me atreví a preguntar. Naquebos agradeció mi interés. Lo encontré pálido. Necesitaba desahogarse. Antipas explicó en voz baja ha solicitado a Salomé que vuelva a bailar para él. Si lo hace le regalará un marido, un esposo. Sí, y podrá escoger entre los presentes. ¿Y qué ha dicho Salomé? Me ha remitido a su madre. Ella decide. Creí comprender, pero no. No había entendido. Y bien. Le apremié. Herodías lo ha pensado. Después ha pedido que transmita a Antipas, Salomé bailará para ti, si antes me traes la cabeza del loco Yeoanán. Naquebos contempló a Herodías. Volvió a servirse otra copa de Legmi, y añadió, debo traerla en una bandeja de plata. Me miró con desagrado, y se disponía a añadir algo cuando, súbitamente, Antipas despertó. Estaba asistiendo a otro momento histórico, pésimamente narrado por los evangelistas. La verdad no fue como la cuentan. Fue peor. Antipas, visiblemente enfadado, preguntó a Naquebos, que ha respondido. Antes de bailar para ti quiere la cabeza de ese loco, qué loco. Yeoanán. Y la quiere. Naquebos no terminó la frase. Se acercó al tetrarca, y susurró algo al oído. Imaginé que hablaba de la bandeja de plata. Sí y no. La petición de Herodías no terminaba ahí. Antipas miró a la esposa, y lo hizo con desprecio. Después, sin titubear, ordenó al capitán que procediera. Me eché a temblar. Naquebos se puso en pie, reclamó a la guardia que vigilaba entre las columnas, y comentó, dirigiéndose a quien esto escribe, que dicen las estrellas de este día. No supe qué responder. No importa. Todo está escrito, como podrás comprobar en breve. E hizo un gesto a varios de los galos, para que lo acompañaran. Se alejó con los soldados. De pronto se volvió y me gritó, cómo andas de estómago. Tampoco comprendí, pero repliqué, bien, creo. Sonrió, malvado, y ordenó, lo veremos, acompáñame. Solicité permiso al tetrarca y éste indicó que hiciera lo que solicitaba el alcaide. Una risita quedó flotando en el triclinio, maldito Antipas. Maldito Chacal. Naquebos se dirigió a la Torre Negra. Presentía algo terrible. Un soldado franqueó el paso, y terminamos entrando en la oscuridad del torreón. Los galos de guardia se pusieron en pie y se cuadraron. Naquebos exigió más antorchas, y ordenó que abrieran la trampilla. Así fue. En el interior de la gran cisterna aguardaba otra sorpresa, mejor dicho, varias y desagradables sorpresas. Llegaron las tis. Entonces distinguí a ti, el galo de los tatuajes en manos y brazos, que había intentado herirme en el vado de Josué el 12 de junio, y al que ayudé en noviembre frente a la peligrosa naja ni gricollis ni gricollis. Me reconoció, sonrió, pícaro, y comentó, tu, suerte, ahora no matar, ti. No era momento para bromas. Varios soldados se lanzaron escaleras abajo. Naquebos y quien esto escribe descendimos a continuación. Por detrás, igualmente armado, y con antorchas en las manos, nos siguió otro grupo de cinco galos. Sabía bien hacia dónde nos dirigíamos, y por qué. Al penetrar en la cisterna cúbica oí voces. ¿Quién se hallaba con el bautista? Pronto comprendí. Era el eco, rebotando en las paredes de la caverna. Escuché de nuevo el rumor del agua. Descendimos veloces y en silencio. El recuerdo de las ratas me estremeció. Presté atención al griterío. Era la voz bronca de Jehoanan, que clamaba, ¿Por qué he aquí que viene el día? Eran versículos del profeta Malaquías, 3, 19. Al distinguirlas dicen lo alto de los peldaños, el bautista arreció en sus invocaciones, y el eco huió de pared en pared. Tuve la sensación de que el eco también sabía lo que estaba a punto de suceder, e intentaba huir. ¿Por qué he aquí, aquí, que viene el día, día, que abrazará, abrazará, como un horno, horno? Los galos no prestaron atención, y prosiguieron. Holocausto, holocausto. Y el eco repitió, holocausto. ¿De qué hablaba? La locura, en efecto, seguía con él. La patrulla alcanzó el agua y entró en la piscina, dirigiéndose hacia la derecha de los malditos 252 peldaños. Iluminaron el lugar y esperaron órdenes. No tardé en divisar a Jehoanan. Seguía encadenado al tobillo izquierdo. Se hallaba a cosa de cinco metros, recostado en la pared de yeso. Y gritaba y gritaba, llegará el día en el que tropezarán los soberbios y todos los que obran maldad. Le había crecido el pelo considerablemente. Ahora le llegaba al pecho. Casi no lo reconocí. Era puro hueso, pura miseria. Tenía los ojos desencajados. No sabía a qué antorcha mirar. Y en ese día arderán, dice el santo, bendito sea. Sentí una infinita piedad por aquel despojo humano. Su deterioro, físico y mental, había tocado fondo. La muerte sería su liberación. Los soldados preguntaron, ¿qué hacían? El capitán ordenó que lo sujetaran y que lo iluminaran. Y en ese día arderán, de modo que no quedará de ellos ni raíz ni rama. A partir de esos instantes, todo fue vertiginoso. Mirad que es el quien forma las montañas y quien crea el viento, quien anuncia su palabra al hombre. Ahora recitaba al profeta Amos, 4, 13. Naquebo solicitó una espada. Nunca la olvidaré. Era una cipos, con la hoja de hierro ancha y reluciente. El galo propietario la cuidaba. Junto a la empuñadura, el metal se estrechaba, para facilitar el golpe. Mirad que viene el día. Naquebo se situó frente al gigante de las pupilas rojas y repitió que lo sujetaran con fuerza. Así lo hicieron. Holocausto. Entonces me fijé en la dentadura. Una parte había desaparecido. Se debía a los golpes propinados por la guardia. Yo sabía que aquellos bárbaros lo torturaban con frecuencia, holocausto. Repitió. Holocausto. Fue lo último que dijo. El capitán atrapó el pene del bautista, tiró del órgano cuanto pudo y, con frialdad, lo seccionó de un tajo. Un chorro de sangre brotó al momento y salpicó a naquebos y a los que sujetaban al infortunado anunciador. Quedé horrorizado. Era esto lo solicitado por Herodías en secreto. El bautista, pálido, con los ojos espantados, no emitió sonido alguno. Miraba el ensangrentado bajo vientre e intentaba decir algo. No lo consiguió. Los galos, a una orden de naquebos, soltaron al de la mariposa en el rostro. Retrocedieron. Había sangre por todas partes. El bautista se tambaleó. Pero no tuvo tiempo de caer. Naquebos dio otra orden. Esta vez le tocó a ti. Atraviésalo. El muchacho galo desenfundó la espada y, sin dudarlo, estoqueó a Yeoanan. El hierro penetró por el costado izquierdo y amaneció por el contrario. El bautista me miró, incrédulo. Quise decir que yo no era responsable. Ni siquiera estaba allí. El galo, conocedor de su trabajo, esperó unos segundos. Creo que diez. El hierro, a juzgar por la trayectoria, seccionó el corazón. Muerte inmediata. Ti retiró la espada y lo hizo despacio, al tiempo que la hacía oscilar, rasgando grandes vasos, pulmones, todo. Un instante después, Yeoanan se derrumbaba, muerto. Según mis cálculos, podía ser la nona, tres de la tarde. Curioso, la misma hora en la que falleció el maestro, pero veintisiete meses antes. El cuerpo quedó sobre los últimos escalones de piedra, boca abajo. La sangre emanaba sin cesar. Todo era rojo, el agua, las ropas, los filos de las espadas, la visión. Naquebos, cada vez más irritado, contempló con asco el pene que sostenía entre los dedos. La sangre había echado a perder su túnica de seda. Y gritó a los soldados para que terminaran de una vez. Los galos se miraron. Nadie sabía qué tenía que hacer. Naquebos comprendió. Se llevó la mano izquierda al cuello e hizo el gesto de la decapitación. Uno de los soldados trató de mover el cadáver, con el fin de situarlo boca arriba, y proceder con más comodidad. No lo logró. El bautista pesaba. Tuvo que ser ayudado. Y la sangre siguió corriendo por las escaleras. Fue entonces cuando oímos aquellos golpes. Las antorchas iluminaron el fondo de la cisterna y vimos las ratas. Saltaban desde los túneles, y nadaban hacia nosotros. Vamos, vamos. Apremió el capitán. El cuerpo se hallaba con la espalda sobre los peldaños y las piernas en el agua de la cisterna. El pelo rubio tapaba parte del rostro. Uno de los soldados retiró los cabellos y dejó la garganta al descubierto. Vamos. Las antorchas iluminaron al bautista. Otro de los mercenarios empuñó la espada con ambas manos. La levantó en el aire y descargó un terrorífico golpe sobre Jeho Annan. Los nervios le traicionaron y la espada impactó en la boca, abriendo parte del rostro. Otro chorro de sangre meló el alma. Maldita sea. Naquebos estaba pendiente de las ratas. Seguían nadando y avanzando. Le tocó el turno a otro de los galos. Y repitió el golpe, igualmente violento. Pero la espada se desvió hacia los peldaños y se partió en dos. Los soldados maldecían en su lengua. Fue Ti quien lanzó el tercer y último golpe. Esta vez, el hierro separó la cabeza. Ti la agarró por la cabellera, la levantó, a la vista de todos, y proclamó, muy serio, dirigiéndose al cuerpo del bautista, tú no suerte. Los ojos de Jeho Annan continuaban espantosamente abiertos. La herida en la boca hacía colgar el maxilar inferior. Todo era sangre y horror. Vamos, vamos. Gritó Naquebos. Arriba. La patrulla cumplió la orden del capitán. Ascendimos con prisa. No volví la cabeza. Allí quedó el cadáver de Jeho Annan, a merced de las ratas. Al alcanzar la torre jadeábamos. No sé si por el esfuerzo o por el cansancio de alma ante tanto horror. Algunos de los soldados que aguardaban en lo alto dieron un paso atrás al ver la cabeza y nuestras ropas, ensangrentadas. No preguntaron. No era preciso. De pronto, Naquebos reparó, faltaba la bandeja de plata. Y, furioso, ordenó que buscaran una. E insistió, de plata, maldita sea. Son las órdenes de la señora. Se refería a Herodías, claro está. Varios soldados salieron de la torre negra y la cabeza del bautista quedó sobre las losas del pavimento, mirándonos. Naquebos soltó el ensangrentado pene y solicitó agua para lavarse. No pude contenerme. Me arrodillé frente a la cabeza e intenté cerrar los ojos. Fue inútil. Volvían a abrirse. En esos momentos vi aparecer al, tricliniarcha. Cargaba la dichosa bandeja de plata. Entró en la torre, dio unos pasos pero, debido a la penumbra, no vio la cabeza y tropezó con ella. El persa rodó por el suelo, y la bandeja con él. Los soldados rieron y se burlaron. El maitre se apresuró a levantarse. Fue entonces cuando se fijó en él, obstáculo. Lanzó un grito y caó desmayado. Uno de los galos abrió la trampilla y un segundo soldado arrojó al afeminado al interior de la cisterna. Cerraron y continuaron riendo. Naquebos tomó la cabeza de Jehoanan, la dispuso cuidadosamente sobre la bandeja, y ordenó a uno de sus hombres que introdujera el pene en la boca. Era el deseo de la esposa de Antipas. Después tomó una antorcha. La paseó alrededor de la cabeza y, satisfecho, pidió que abrieran la puerta de la torre. Y Naquebos salió del lugar. Detrás, la escolta y quien esto escribe, hundido. Caminamos entre los divanes. Los comensales, desprevenidos, gritaron al ver pasar la bandeja. Otros se levantaron y se alejaron. Naquebos dejó él, presente, a los pies del tetrarca. Antipas, más que borracho, contempló, atónito, la cabeza, y terminó vomitando sobre ella. Acto seguido exigió que se llevaran, aquello, y que lo entregaran a quien lo había solicitado. El capitán de la guardia gala obedeció. Recogió la bandeja y la trasladó al triclinio de Herodías. La depositó en el suelo, dio un paso atrás, y aguardó. Salomé, reclinada junto a la madre, miró la cabeza y el pene con frialdad. Fue todo rápido, y desagradable, pero entiendo que debo contarlo. Herodías observó la cabeza en silencio. Lo hizo durante diez o quince segundos. Después se alzó, caminó hasta la bandeja, y fue a colocarse sobre ella. Recogió ligeramente la túnica transparente de hilo, se situó en cuclillas, y orinó sobre los restos de Yeoanan. Antipas aplaudió. Los invitados, temerosos, aplaudieron igualmente. Fue la ovación más vergonzosa que he llegado a oír. La micción fue larga. Sentí algo extraño en mi interior, como si me rompiera por dentro. Terminada la humillación, Herodías indicó a la servidumbre que recogieran la bandeja y que la siguieran. Los invitados, en pie, se prepararon para un nuevo desmán. La mujer caminó hasta el pozo de las niñas, y ordenó que lo abrieran. Dos de los soldados se apresuraron a cumplir su voluntad. Lo destaparon y Herodías hizo una señal. El esclavo que sostenía la bandeja volcó el contenido y lo arrojó al interior del pozo. Aquel dolor, en la boca del estómago, se hizo insoportable. Herodías se asomó al pozo de las arañas. Yo también lo hice. La cabeza del anunciador rodó hasta el tercer cuadrante, el de las viudas negras. Mantenía los ojos abiertos. El pene había desaparecido. Nunca olvidaré aquella mirada, y supongo que Herodías tampoco. Parecía gritar, todo es mentira. Herodías escupió, y clamó, a todos se los llevará el viento ardiente de Yahvé, y ha empezado por ti. Era una frase de Isaías. Jehoanan la utilizaba contra Antipas y contra ella. Herodías la recordaba, y añadió, Araím, excremento humano. Era uno de los insultos favoritos del bautista. Escupió por segunda vez, y gritó, de parte de la dusara. La mujer de Antipas estaba al corriente de los epítetos hirientes que le había dedicado el anunciador. Era su venganza. El pozo fue cerrado y Herodías regresó a su triclinio, triunfante. No me despedí de nadie. No dije nada. Abandoné aquel lugar de sangre y de pesadilla, y me refugié en la explanada, frente al puente levadizo. El dolor me tenía sometido. Allí esperaban, pacientes, muchos de los seis que habían trasladado a los invitados hasta Maqueronte. Dormitaban o conversaban entre los carros. Ni me miraron. Faltaba poco para el ocaso. Busqué refugio entre los rides y, a escondidas, vomité violentamente. Traté de serenarme. Aquel dolor, que había sucedido. Nos hallábamos en sábado, 10 de enero del año 28 de nuestra era. Herodes Antipas, el chacal, tetrarca de la Perea y de la Galilea, acababa de ejecutar a Juan, el bautista, Jehoanan, mal llamado anunciador de Jesús de Nazaret. Naquebos, capitán de la guardia, le cortó, previamente, el pene. Uno de los galos, siendo las tres de la tarde, lo atravesó con su espada, de parte a parte. Después, tras varios intentos, lo decapitaron. Después. Cerré los ojos e intenté ordenar los pensamientos. ¿Qué tenía que verlo visto y oído con lo narrado por los evangelistas? Mateo no dio una. Marcos copió a Mateo y tampoco acertó. Lucas no habla de la muerte del bautista, y Juan, más listo, no dice ni palabras sobre la suerte corrida por Jehoanan. Veamos algunos errores, no fue el cumpleaños de Antipas. El tetrarca nunca hubiera ofrecido la mitad de su reino. La razón es sencilla, no podía regalar lo que no era suyo. Roma era la propietaria de los territorios que, gobernaba, el chacal. Tampoco se entristeció ante la petición de la cabeza de Jehoanan. Antipas odiaba al bautista. La cabeza, con el pene en la boca, detalle olvidado por los, escritores sagrados, fue puesta a los pies de Herodías, no de su hija. En cuanto al cuerpo, conociendo la crueldad de Antipas, nadie se atrevió a reclamarlo. Algún tiempo después tuve conocimiento de lo sucedido con los restos mortales del anunciador. Las ratas lo devoraron. Lo que quedó fue troceado y quemado. Ningún discípulo se presentó ante Antipas. Hubiera sido un suicidio. El tetrarca no olvidaba. En definitiva, los evangelistas oyeron campanas. Eso fue todo. La narración de la muerte de Jehoanan fue otro desastre. Poco a poco, aquel punzante dolor fue remitiendo. En principio lo atribuía al estrés de las últimas horas. Sí y no. El destino seguía avisando. Y, ahora, ¿qué debía hacer? Pensé en regresar al torreón de las verdes. Por cierto, no había preguntado a Naquebo sobre el paradero del maestro. Abrí los ojos, desconcertado. ¿Cómo pude ser tan descuidado? Tenía que regresar al atrio e interrogar al capítulo. No podía volver al torreón sin esa información. Y en ello estaba, dispuesto a entrar de nuevo en el palacio fortaleza, cuando presencié aquel singular fenómeno. Quizá fuera la décima, cuatro de la tarde. En el cielo, azul y sereno, apareció un arco iris. Tenía los pies en las orillas del mar de la sal. No era posible. Las condiciones meteorológicas no eran adecuadas. No había nubes. No estaba lloviendo en ninguna parte. Y, sin embargo. Pero el arco iris terminó transformándose. Y lo vi convertirse en un arco blanco y denso. Me incorporé, desconcertado. Nunca vi algo semejante. Y bajo el arco blanco surgió un muro de niebla. Otros seis contemplaron igualmente el fenómeno y comentaron entre ellos. Eso me tranquilizó. No era el único que lo veía. La niebla avanzó y escaló los cerros que nos rodeaban. Maqueronte también fue cubierto. Y, en cuestión de minutos, niebla y silencio se apoderaron del lugar. Todos estaban sobrecogidos, ¿qué era aquello? No se oía nada, ni siquiera el lejano rumor de la fiesta. Los caballos y mulas se mostraban inquietos. Los seis tuvieron que tranquilizarlos. Tenía que esperar. No era conveniente caminar con semejante niebla. Me senté al pie de una roca e intenté calmar el ánimo. Fue así creo como me quedé dormido. Y fue así creo como tuve aquel desconcertante sueño. Entre la niebla surgió un viejo conocido. El tipo de la sonrisa encantadora. La túnica no brillaba. La niebla la hacía mate. Se aproximó, decidido, y se arrodilló a mi lado. La sonrisa era espectacular. Me miró, compasivo, con aquellos vivos y pequeños ojos azules, sin fondo, y terminó tomándome el pulso. ¿Eres médico? Pregunté en mitad del sueño. Intensificó la sonrisa, pero no dijo nada. Entonces presentó un cáliz de metal, similar al que poseía Jesús. Y me invitó a beber. Tomé el cáliz. El metal se hallaba templado. Observé el contenido. Era un líquido azul. ¿De dónde lo había sacado? Al verme dudar movió la cabeza, animándome a beber. Así lo hice. Aquel hombre, me inspiraba confianza. Era un licor dulcísimo, similar al jugo de piña. Pero eso no podía ser. La piña no existía en aquel lugar, y en aquel tiempo. Después recuperó el cáliz, y se alejó, desapareciendo en la niebla. No recuerdo nada más. No sé qué sucedió. No tengo conciencia, ni memoria, de cómo llegué al torreón de las, verdes. Raizos, Tarpelay y las mujeres me recogieron en la puerta. Estaba y ha oscurecido. Creerán que había descendido por el peligroso Guadizarad, el de las víboras. Tarpelay me reprendió. No supe explicar. Según Raizos, me quejaba de un intenso dolor en el vientre. No podía dar un paso. Me acostaron y dormí hasta bien entrado el día siguiente, domingo, 11 de enero. Al despertar me encontraba casi bien. Recordaba el, sueño, con la aparición del personaje de la sonrisa encantadora y el líquido azul, pero ahí terminaba todo. Tarpelay habló de Yeoanan. La noticia de la muerte corría por la región. No dije nada sobre lo vivido en Maqueronte. Raizos, el conseguidor, nos proporcionó una noticia, Jesús, y su gente, se hallaban en el Mindro Omega, cerca de la ciudad de Pele. Acababan de llegar. Procedían de la Decápolis. Seguían huyendo. El gran Sanedrín juró venganza. Capturarían al maestro, fuera donde fuese, y costara lo que costase. Raizos no dio unas por la cabeza del Galileo. Y comentó, hay que verle los ojos a la novia para saber si está llorando. Y, de pronto, me entró la prisa. Jesús se hallaba en el río Artal. Tenía que acudir a su encuentro y rogar que hiciera algo por Eliseo. No había tiempo que perder. Tarpelay lo organizó todo y, al amanecer del lunes, doce, nos despedíamos de nuevo de la gente del Torreón. Raizos gritó, la prisa te romperá la túnica y el corazón. No hice caso y galopamos hacia Omega. Poco antes del crepúsculo entramos en el bosque de los pañuelos. Allí estaba el maestro, y su gente. Hacía dos meses y medio que no le veía. Lo noté más flaco y desmejorado. Las canas seguían conquistando aquella cabellera color caramelo. Sabían de la ejecución del bautista. Todos se alegraron al vernos. Tarpelay era como de la familia. Judas Iscariote se mantenía apartado. Imaginé por qué. Nunca perdonó al hijo del hombre que no hiciera algo por Jehoanan. Por fortuna, nadie, en Omega, conocía los detalles de su horrible muerte. Me limité a guardar silencio, y a observar. Y, de pronto, cuando ayudaba al Saiz Negro en la descarga del ride, el Galileo me salió al encuentro. Me tomó del brazo, y me llevó lejos de los íntimos. Y allí, entre los corpulentos Davidia, me miró a los ojos, y pronunció una frase, «El mal de tu hermano no es de muerte». Sonrió y proclamó, «Confía». Eso fue todo. El maestro me ahorró el trabajo de implorar, pero, sinceramente, no alcancé a comprender. ¿Cómo podía decir algo así? Eliseo agonizaba. Sus problemas no tenían arreglo. Estaba condenado a muerte. Quizá había muerto ya. Andrés y el resto me pusieron al corriente, pero casi no escuché. Mi pensamiento se hallaba en otra parte, en la insula de la Gata, en Nahum, junto al ingeniero y a Quesil. Hablaron de lo que ya sabía, creo. Relataron sus andanzas por la de Cápolis, las permanentes huidas, los recelos, las llegadas de los correos con las noticias del Sanedrín y de las familias. No predicaron en público. Jesús se limitó a las enseñanzas en privado. Y asistía interminables polémicas sobre la maldad del Sanedrín. Nada nuevo. Esa noche, tras la cena, el maestro se dirigió a los íntimos y anunció, «Geoanan ha muerto. No esperaremos más». Los discípulos estaban sorprendidos. Y Jesús proclamó con fuerza y con seguridad, «Ha llegado la hora. Anunciaremos el reino abiertamente. Preparadlo todo. Mañana regresaremos al jam». Habían pasado un año fuera de sus casas. La mayoría se alegró. Otros mostraron dudas. ¿Qué significaba que, anunciarían el reino abiertamente? Era el peor de los momentos. Herodes Antipas se había crecido con la ejecución del Bautista. Las castas sacerdotales los perseguían con saña. Si aparecían en la Galilea, o en Jerusalén, los atraparían. Jesús no dijo nada, y se retiró a descansar. Y allí quedaron sus hombres, sumidos de nuevo en la perplejidad. El martes, 13 de enero, año 28 de nuestra era, al alba, el grupo se puso en marcha. Creí entender. Jesús fue fiel a la decisión adoptada en las colinas de Baitids, esperaría a que se cumpliera el destino de Jehoanan. Ahora, todo era distinto. Empezaba una nueva época para el hombre Dios. Empezaba la auténtica vida de predicación. Y una idea quedó flotando en mi mente, las duras críticas del Bautista a Herodes Antipas, y a Herodías, fueron buscadas intencionadamente. Planeó Jehoanan su muerte. En el regreso al mar de Tiberiades me mantuve siempre al final de la expedición. Fue, sin duda, el viaje más, largo, que recuerdo. No deseaba volver. No quería reencontrarme con aquel Eliseo agonizante, casi muerto. No entendía, como dije, la actitud del maestro. Fue una marcha angustiosa. Algo tiraba de mí hacia el lago. Algo, en lo más íntimo, decía que confiara. Pero, al mismo tiempo, no quería regresar. El instinto, susurraba palabras que no aceptaba. Algo se preparaba. Algo estremecedor. Recuerdo que no hablé, prácticamente, con nadie. Llegamos antes del ocaso. En Zaidan todo discurría como siempre, sin discurrir. En el camino tomé una decisión. Si los cebedeos lo autorizaban trasladaría al ingeniero al caserón. Me pareció un lugar más tranquilo. Si Eliseo tenía que dejarnos, que lo hiciera lejos del bullicio de Nahum. Negocié con Salomé, y con el cebedeo padre, y aceptaron. Propuse pagar por la estancia de mi compañero y de Quesil, pero rechazaron la sugerencia. Y esa misma noche, con la ayuda de Tari de Quesil, Eliseo fue trasladado al Palomar. Lo hallé consumido, casi sin pulso. Continuaba en estado de coma. La respiración era agitada. La vida se le iba. Deduje que faltaba poco. Quizá horas. Y me pregunté, una vez más, que nos reservaba el destino. Quien esto escribe no había sido capaz de obtener la contraseña para activarla, cuna. Estábamos enterrados en aquel ahora. Salvo que se produjera un milagro, no regresaríamos. Abril se entregó al cuidado de mi amigo. ¡Qué increíble criatura! Jesús supo de la presencia de Eliseo en el caserón pero, inexplicablemente, no aceptó ver al ingeniero. Me sentí perplejo, y dolido. Muy dolido. El torpe, en realidad, fui yo. Él sabía. Y llegó el miércoles, 14 de enero. Otra jornada singular. Creo recordar que el, terremoto, empezó hacia la sexta, 12 del mediodía. De pronto oímos voces. Dejé a Eliseo al cuidado de Quesil y bajé a la, tercera casa. Pedro discutía con Salomé y con las hijas. El discípulo hablaba de Amata, la suegra. Entendí que se estaba muriendo. Salomé sabía del carácter de Simón Pedro fantasioso, exagerado y voluble y no prestó demasiada atención. Jesús se hallaba presente, escuchando. Pedro, jadeante y sudoroso, trataba de hacer ver que no mentía. Y en eso irrumpió en el caserón la esposa del discípulo, perpetua. Llegó llorando y confirmó las palabras del marido. Todos corrieron hacia la casa de Pedro, a las afueras de Zaidán. Jesús se fue con ellos. Quien esto escribe salió detrás, desconcertado. Y pensé, lo que faltaba. En la humilde casa se reunió medio pueblo. En un sitio como Zaidán, las noticias volaban. Pedro era querido en la aldea, pero Amata, la suegra, y perpetua, la mujer, lo eran mucho más. Pedro solicitó paso y los vecinos se hicieron a un lado, permitiendo la entrada del Galileo. La suegra se hallaba en el nivel superior. El hijo del hombre ascendió los peldaños de piedra que unían ambos niveles y se arrodilló al lado de Amata. La gente murmuraba, es el profeta de Nahum. Llegué hasta las escaleras. La suegra aparecía tendida sobre una estera de paja, y cubierta con un par de mantas. Tiritaba. Supuse que tenía fiebre. Amata, como ya dije, era una, anciana, de cuarenta y cinco años de edad. Tenía el pelo canoso, la piel blanca y delicada como un bebé, y una sonrisa indestructible. Era bondad y silencio. Difícilmente hablaba. Solo sabía trabajar y obedecer. Padecía de sordera, pero había terminado por aprender a leer en los labios. Los ojos claros eran muy bellos. El peso de la casa, y la educación de los tres hijos de Pedro, corrían por su cuenta, con la ayuda de Perpetua, la hija. Era una mujer que no contaba para nadie, pero, al fin y a la postre, resultaba imprescindible. El maestro tomó las manos de Amata, las acarició, y le dedicó palabras de consuelo. La suegra de Pedro no reaccionó, o lo hizo con lejanía. Parecía agotada. A simple vista no supe qué le ocurría. Los vecinos, a mis espaldas, hacían toda clase de comentarios, está muerta. El profeta la sanará. Ya es tarde. Amata se lo merece. Felipe, el intendente, llegó presuroso. Vivía muy cerca. Ordenó a Perpetua que despejara la casa. Tanta gente, en un lugar tan exiguo, no era saludable. Pedro ayudó a su mujer y, poco a poco, entre protestas, la parroquia fue retirándose. Felipe se situó junto al Galileo y empezó a colocar lienzos mojados en agua sobre la frente de la anciana. Así permaneció un buen rato. Todos agradecimos el silencio. Finalmente, el hijo del hombre se alzó, y caminó hacia los peldaños. Al pasar por mi lado me miró intensamente y susurró, tampoco es una enfermedad de muerte. Me guiñó el ojo y se alejó, saliendo de la casa. No supe si caminar tras el o permanecer en la vivienda. La curiosidad fue más fuerte y ascendí al nivel superior. Me aproximé a Felipe e intenté averiguar a qué se debía tanta alarma. Felipe resumió, y acertadamente, fiebres malignas. No es la primera vez. La examiné, muy por encima, y llegué a la conclusión de que Amata se hallaba en plena crisis de malaria. La fiebre era alta. Rondaba los 40 grados. Su cuerpo era puro escalofrío. Pensé en una infección por Plasmodium falciparum, uno de los parásitos más comunes. En aquel tiempo ocasionaba miles de muertos, especialmente entre los niños. Los judíos sabían que la enfermedad la provocaban los mosquitos. Creían que los espíritus inmundos eran enviados por Yahvé, e inoculados en cada picadura. Cuántos más pecados, más posibilidades de contraer la malaria. Para combatirla echaban mano de un invento egipcio, mencionado por Herodotos cinco siglos antes. Embadurnaban las redes con aceite de pescado, o con algo menos poético, y se cubrían con ellas. Así caminaban, trabajaban o dormían. Así nacieron los primeros repelentes de la historia. No pensé que la gravedad fuera tan extrema como proclamaba Pedro. No detecté convulsiones ni tampoco síntomas de anemia. Se trataba de una crisis. Convenía estar atento, pero no creí que Amata se hallara en las últimas. Pensé en suministrarle cloroquina o, quizá, una dosis de sulfadoxina pirimetamina, un antibiótico que impide la síntesis del ácido fólico por parte del falciparum. Rechacé la idea. No estaba autorizado a algo así. Fue Felipe quien remedió el problema, en parte. Preparó una infusión y se la dio a beber. Era otro de sus, remedios, aprendido de los sabios de su querida China, esencia de Artemisia, una planta medicinal utilizada como antitérmico. Al consultar a Santa Claus, comprobé que una de las variedades llamada Anue, con altos contenidos de Tuyona y Sineol, resultaba positiva a la hora de repeler los parásitos de la malaria. Felipe había recolectado la Artemisia entre julio y septiembre, como ordenaba la sabiduría china, y dejó secar las hojas a la sombra, con calor natural. Al poco, la Artemisia surtió efecto, y la fiebre descendió. La mujer se estabilizó y se quedó dormida. No había mucho más que hacer en la casa de Pedro y regresé con Eliseo. El discípulo, y Perpetua, la esposa, seguían las evoluciones de Felipe, y lo hacían desde un rincón, llorando a lágrima viva. Entiendo que Pedro fue sincero. Pensó que la suegra se moría. Me instalé de nuevo en el palomar y me asomé a la ventana. Jesús paseaba por la orilla del yam. Lo hacía en solitario. Sal corría a su lado. Y me dije, qué extraña criatura. ¿Por qué no ha curado a Ruth? Es su hermana, porque no se ha preocupado de Eliseo. Regresé junto al ingeniero. Tomé su mano. El pulso continuaba débil. Aquella respiración, por la boca, tan intensa, me tenía obsesionado. Examiné las pupilas. Pasé una lucerna frente a los ojos y la luz lo hirió. No había midriasis, dilatación anormal de las pupilas. Entonces percibí cómo la mano izquierda del ingeniero apretaba. Fue un instante. Quedé perplejo. Eliseo trataba de comunicarse. Pero la mano siguió muerta. No hubo más movimientos. Y una solitaria lágrima asomó por el ojo derecho de mi amigo. Brilló un momento, y se dejó caer por la mejilla. Mensaje recibido. Sentí cómo la tristeza me ahogaba. Y el sol, igualmente agotado, se ocultó por la zona de Migdel. Ese día, el ocaso se registró a las 16 horas y 53 minutos. Decidí bajar, y cambiar de pensamientos. Pues bien, en esos instantes, cuando acababa de entrar en la, tercera casa, Pedro irrumpió de nuevo en el caserón. Mejor dicho, no fue el discípulo, fue un torbellino. Pedro saltaba, gritaba, lloraba, abrazaba a todo el mundo. Salomé trató de interrogarlo. ¿Qué sucede? El discípulo era incapaz de articular una sola palabra. Abril y griega o nos miramos. Nadie sabía. Salomé terminó atrapando a Pedro, y lo sujetó por los hombros, con fuerza. ¿Qué pasa? Un milagro, qué milagro. Pedro seguía llorando. Estaba pálido. ¿Qué milagro? Insistió la mujer. Lo ha hecho. Balbuceó el discípulo, e indicó hacia su casa. El maestro lo ha hecho, ¿qué ha hecho? Un milagro, maldita sea. Replicó Salomé, exasperada. Habla con claridad. Pedro tragó saliva, nos miró con los ojos espantados, y proclamó, entre lágrimas, él lo ha hecho, ha curado a mi suegra, está viva. ¿Pero qué dices? Pedro se dejó caer sobre el pavimento, y continuó con las lágrimas. Volvimos a correr hacia la casa del discípulo. La vivienda se hallaba prácticamente vacía. Perpetua y Felipe atendían a Amata. La anciana se encontraba sentada en los peldaños de acceso al nivel superior. Quedé desconcertado. Me acerqué y la mujer sonrió. Bebía en un cuenco de madera. Era sopa caliente. Interrogué a Felipe y negó con la cabeza. Allí no se había producido ningún milagro. La fiebre desapareció pero, probablemente, obedecía a la acción de la artemisia. La mujer seguía débil. Creí entender. La crisis experimentaba altibajos. Pedro confundió la mejoría con un prodigio llevado a cabo por el rabí. Perpetua, más sensata, opinaba como Felipe. Convenía esperar. Y en eso vimos entrar a Pedro. Seguía en lo suyo. Danzaba, gritaba, proclamaba que había sido un milagro, abrazaba a todo el mundo, lloraba. Andrés intentó calmarlo. Fue inútil. Milagro, ha sido un milagro. Clamaba con ímpetu. Después de Caná, Amata. Y escapó de la casa, aireando el supuesto prodigio. El vecindario no tardó en ingresar de nuevo en la vivienda. Contemplaba a la suegra, apaciblemente sentada en las escaleras, y se retiraba, contagiado de la euforia de Pedro. La aldea se convirtió en un manicomio. Todo el mundo corría, entraba y salía de las casas, y gritaba el milagro del constructor de barcos de Nahum. Felipe y quien esto escribe no hicimos comentario alguno. Nadie hubiera prestado atención. Permanecí en la casa durante horas. A eso de las doce de la noche, pasados los efectos de la artemisia, Amata caó en otra tiritona. La fiebre se presentó, intensa, y la anciana quedó desmadejada. Lo dicho, no hubo prodigio, al menos en esos momentos. La realidad, sin embargo, no se impuso. El bulo siguió circulando, y a qué velocidad. Al día siguiente, jueves, 15 de enero, los rumores se dispararon. Fue la comidilla del jam. Todo el mundo hablaba, sabía, o estuvo allí, en la casa de Pedro, el pescador. Todo el mundo aseguraba que Amata fue, rescatada de las tinieblas por el constructor de barcos. Algunos, incluso, mencionaron la palabra, resurrección. A pesar de la experiencia, este explorador no salía de su perplejidad. Y empezó a llegar gente a Zaidán. Por supuesto, la suegra de Pedro no mejoró, o lo hizo en ocasiones, dependiendo del tratamiento de Felipe. Pedro, avergonzado, se quitó de en medio. Se excusó, y se dedicó a la pesca, en solitario. No volví a verlo. Y reí para mis adentros. Tres de los cuatro evangelistas hacen mención de la, curación de la suegra de Pedro. Pues bien, mintieron, o fueron cruelmente engañados. Jesús, ciertamente, tocó la mano de Amata, pero la fiebre no dejó a la anciana. Y tampoco es verdad que, una vez curada, se pusiera a servirle. El maestro permaneció en la casa poco tiempo, y no regresó. Tampoco es cierto que el galileo tomara a la enferma por la mano y la levantara. Lucas, por su parte, se refugia en la fantasía y escribe que Jesús, conminó a la fiebre, y la fiebre la dejó. Es probable, como ya he comentado anteriormente, que, tanto Marcos, entonces un niño, como Lucas, ni siquiera conoció al maestro, se dejaran influenciar por las narraciones de Pedro. Más adelante quedará demostrada la credulidad del discípulo y yerno de Amata. Respecto a Mateo, no sé qué pensar. Él supo de la verdadera historia de Amata. Escribió lo que escribió por respeto a Pedro. Fue modificado el texto con el paso del tiempo. Sea como fuere, lo cierto es que el incidente con la suegra de Pedro quien lo hubiera imaginado terminaría desembocando en un hecho extraordinario y único en la historia de la humanidad. Pero debo respetar el orden de los acontecimientos. ¿Cuándo aprenderé? El viernes, 16, Amata empeoró. La fiebre la consumía. Felipe luchó cuanto estuvo en su mano. Le proporcionó nuevas dosis de Artemisia y la malaria retrocedió. Al poco, sin embargo, el mal volvía a apoderarse de la anciana. Nada de esto fue estimado por los cientos de curiosos y de enfermos que siguieron llegando a la aldea. Era la segunda vez que Zaidan resultaba tomada literalmente por gentes de todo tipo y condición. Acampaban en las calles, en la pleya, junto a la fuente, en las azoteas, en los patios, en el camino que conducían a Nahum y a Kursi, en los huertos, y a orillas del río Sají. Estaban en todas partes. Y, como siempre, junto a enfermos de verdad, junto a gente necesitada de consuelo, y de un poco de paz, surgieron falsos cojos, falsos ciegos, falsos leprosos, vendedores, tunantes, los frotaesquinas de siempre, y fulleros. Recorrí la aldea, asombrado. Muchos se acurrucaban frente a la puerta principal del caserón de los Ebedeo. Allí permanecían día y noche, como en la vez anterior, suplicando y alargando los brazos al primero que acertaba a entrar o a salir de la vivienda. Imploraban el nombre del maestro. Solicitaban el perdón de los pecados y la sanación de sus cuerpos. Entre enfermos de verdad, familiares y amigos que los acompañaban, pícaros, curiosos y desocupados, sumé alrededor de dos mil personas. Jesús, inteligentemente, se retiró a las colinas. Se fue con sal. No quiso que nadie lo acompañase. Esa noche durmió fuera. Y llegó el increíble sábado, 17 de enero, año 28. El día amaneció nublado. No tardaría en llover. El instinto me puso en guardia. Sentía aquel fuego interior, el que siempre precede a emociones extremas, que iba a suceder. Recorrí la aldea, pendiente. Continuaba llegando gente. Lo hacía por el norte, por el sur, incluso, por mar. Allí se reunieron judíos y gentiles, ricos y pobres, esclavos y hombres libres, enfermos y sanos, crédulos e incrédulos, amigos del maestro y enemigos enconados, confidentes, y familias que deseaban pasar un sábado, distinto. Y fue distinto, a fe mía. En la fuente, cerca del camino que partía hacia el sur del Yam, descubría la familia de los Rua, el barbero de los 27 dedos. Estaban todos, los padres, N, la hija tetrapléjica, y Har, el muchacho de la flauta dulce. Se había hecho otra con una caña y tocaba sin cesar. N me sonrió, y siguió cantando. Algo más abajo, alejadas del bullicio, vi también a las leprosas de Fenicia. Pasé un rato con ellas. Estaban allí, como siempre, pendientes del hijo del hombre. Si las miraba, si llegaba a tocarlas, sanarían. Eso decían, sorpresa. En una de las calles fui a tropezar con la familia de Bal, el Arab que vivía en una granja de cerdos, al norte de Hipous, en la costa oriental del lago. La noticia de la supuesta curación de Amata llegó también a oídos de los censura, y alguien propuso trasladar al anciano, enfermo de Alzheimer, hasta Zaidan. Quedé desconcertado. El pobre Bal aparecía atado con una cuerda. Uno de los hijos lo obligaba a permanecer sentado. Para ellos, como dije, era un endemoniado. El número de tullidos, ciegos y dolientes de todo tipo, resultaba difícil de evaluar. Eran cientos. La aldea, como digo, era un lamento. Y al caminar hacia el norte, con el fin de visitar a la anciana Amata, recibí otra agradable sorpresa. No podía creerlo. Es y, el esenio, responsable del can ubicado en el lago Ule, en la alta Galilea, se hallaba acampado a las afueras de Zaidan, cerca de las viviendas de Felipe y de Pedro. Nos abrazamos. También había oído maravillas sobre Jesús, y sobre la increíble curación de la suegra del discípulo. Algo, que no supo explicar lo puso en movimiento. Reunió a la totalidad de los enfermos del can, en esos momentos más de 60, y caminó hacia el yam. Este explorador recordaba a muchos de ellos. Allí encontré a Denario, el niño sordo mudo, ahijado de sí, de tan gratos recuerdos. En esos momentos tendría 10 u 11 años. Los ojos verdes del pelirrojo mantenían la viveza de antaño. El pequeño Mamser me recordaba a la perfección. Y, por señas, se interesó por Eliseo. Cambié de, conversación. Saludé también a Aok, tinieblas, el hombre de confianza de sí. Continuaba silencioso, con aquella larga túnica roja, hasta los pies, y con la cabeza siempre cubierta. No enseñaba el rostro, y tampoco las manos, debido a la hipertricosis lanuginosa congénita, abundancia de pelo duro y recio, que lo cubría, y que le proporcionaba un aspecto terrible. Para los extraños era un, sanguinario hombre lobo. Aok seguía ocupándose de todo y de todos. Al que no acerté a ver fue a Aru, el negro tatuado que, en mi opinión, resultó misteriosamente sanado por el hijo del hombre el 17 de septiembre del año 25, cuando descendimos del monte Hermón y nos detuvimos en el citado Kandesí. Aquel muchacho, como ya expliqué, sufría una dolencia que, en nuestro tiempo, recibe el nombre de Emak, en Malayo, lanzarse furiosamente a la batalla. Era un hombre agresivo que, hasta esos momentos, había permanecido encadenado a una de las chozas del Khan. Conversé con Esi, el, auxiliador, durante buena parte de la mañana. Recordamos viejos tiempos. Se interesó por el maestro y le conté cuánto estuvo en mi mano y cuánto estimé oportuno. Esi no comprendía, pero sentía un enorme aprecio por el galileo. El médico esenio, siempre de blanco inmaculado, siempre humilde y bondadoso, estaba allí porque deseaba beneficiar a su gente. Y se salió con la suya. Esi me causó una excelente impresión, desde la primera vez que lo vi. Regresé al caserón hacia la nona, tres de la tarde. Los discípulos a excepción de Pedro y de Mateo Leví se hallaban reunidos en el comedor, tercera casa. Discutían agitadamente. Estuve a punto de pasar de largo. Estaba cansado de tanta disputa. Pero permanecí en la puerta, oyendo. El tema capital era el gentío que esperaba en la aldea. ¿Qué debían nacer? Juan Cebedeo, el celota y el iscariote argumentaban que la situación les beneficiaba. Si el maestro hacía un prodigio, y sanaba a tanta gente, el sanedrín mordería el polvo, y no tendría más remedio que reconsiderar la orden de busca y captura. Y Jesús será proclamado rey. Andrés, el, oso, decana y Tomás se mostraban escépticos. Y le tocó el turno a Santiago de Cebedeo. Habló poco, como siempre, pero lo hizo con cordura, pase lo que pase, las castas sacerdotales alimentarán el odio contra el rabí. En definitiva, más leña al fuego. Palabras proféticas, en mi opinión. Los gemelos miraban, en silencio, pero no entendían bien. Felipe, por su parte, tenía la cabeza en otro lugar, si el maestro lo decidía. Comentó, si el rabí deseaba que aquellos cientos de forasteros fueran alimentados, ¿de dónde sacarían el dinero para la comida? Juan hizo un gesto, despreciativo, y el resto siguió con el asunto de la sanación, tenían que convencer al hijo del hombre para que curase a la multitud. No, eso sería nuestro fin. Lo ideal es huir de nuevo. El sanedrín nos localizará y será la ruina de todos nosotros. Esperemos al rabí. Finalmente se dieron cuenta de algo que estimaron grave, el maestro se hallaba, en solitario, en alguna de las colinas que rodeaban la aldea. ¿Por qué lo habían consentido? Era peligroso. Y se enroscaron en otra polémica. La culpa, por último, recayó en Pedro, y en su, patinazo. La taba, o guardia personal que le fue asignada al maestro, Pedro y los hermanos Zebedeo, no funcionó en esta oportunidad por causa de la ausencia de Simón Pedro. Dicha ausencia, como dije, fue provocada por el error de Pedro respecto a la curación de su suegra. Los discípulos olvidaban algo importante, Jesús aclaró que no deseaba compañía. Tenía que conversar con a bebé, a solas. La disputa derivó hacia el insulto personal. Llamaron a Pedro de todo. Andrés permaneció en silencio. Sus compañeros llevaban razón. Pedro era un bocasas. Y, de pronto, supongo que aburridos, los gemelos se alzaron, y susurraron algo al oído de Andrés, el jefe. Este asintió con la cabeza. El, oso, se incorporó también y se fue tras los pasos de los alfeo. Andrés explicó que deseaban salir a pescar. Me pareció una buena idea, y me uní a ellos. Pero antes corrí al palomar, e informé a Kecil. Abril se hallaba sentada en el filo de la cama, junto al ingeniero. Me aproximé a Eliseo y noté algo raro. La respiración agitadísima se había espaciado. Examiné las pupilas. Estaban dilatadas. Aquello no me gustó. La midriasis, dilatación pupilar, podía ser signo o principio de muerte cerebral. El coma se agotaba. Y percibí la muerte, sentada también en el lecho, afilando la nariz de Eliseo. El fin estaba muy próximo. ¿Qué hacía? Me quedaba en la habitación o me evadía durante un rato. Dudé. Abril me observaba en silencio. El marrón dulce de sus profundos y acariciantes ojos hablaba sin hablar. En esos momentos supe que me amaba. No sé si hice bien. Eliseo se moría. Todo parecía indicar que no pasaría de aquella noche y, sin embargo, el destino tiró de mí. O fui yo quien escogió. ¿Quién sabe? La cuestión es que decidí salir a pescar. Que Sil me animó. Nadie podía hacer nada por Eliseo. Eso era cierto. La suerte estaba echada. Y hacia la décima, cuatro de la tarde, con el cielo borrascoso, embarcaba con Tomás, él, Oso, y los gemelos de Alfeo en una de las lanchas de los Cebedeo. Llevaba por nombre Levav, Corazón. Nunca la olvidaré. Era una embarcación viejísima, pero coqueta. La habían pintado en blanco y rojo, con la borda y la cubierta en un azul claro, muy llamativo. No tenía mástil. Era mayor para esas frivolidades. La centina siempre aparecía con agua. Era otro de sus achaques. Y Corazón me alejó de Zaidán, para mi desgracia, mi desgracia. Ahora no estoy tan seguro. Vogaron durante una hora, hasta un lugar de la vetija que llamaban él, Roquedo de Lucas. Me extrañó el nombre, allí no había una sola roca. Hice cálculos y tomé referencias. Cuando los gemelos anclaron la barca nos hallábamos a dos millas al oeste de Zaidán y a otras tantas, más o menos, de Nahum. Dispusieron el arte para la pesca y quien esto escribe, no deseando incomodar, se empleó con afán en el achique del agua que inundaba la centina. Busqué el sol. Se apagaba, sin querer, entre los nubarrones. Al retornar al rabid verifiqué que, ese sábado, el ocaso solar se registró a las 16 horas, 55 minutos y 58 segundos, tú. Pues bien, en ello estábamos, a punto de iniciar la faena, cuando Jacobo de Alfeo reclamó la atención general. Y señaló el cielo, hacia el norte. ¿Qué es eso? Entre las nubes, sobre la vertical de Nahum, había aparecido una luz azul celeste. Quedamos perplejos. No era una estrella. El sol estaba a punto de hundirse en la costa de Tiberiades. Faltaban segundos. Era una luz no muy grande. Parecía un boquete en las nubes. Se hizo el silencio. Nadie sabía. Calculé altura y distancia. Podía hallarse a unos 500 metros sobre el suelo, en plena base del frente nuboso. Distancia. Alrededor de 3 kilómetros. Rectifiqué. No se encontraba sobre Nahum, sino algo más atrás, hacia el oeste, probablemente en la vertical de la colina de las Bienaventuranzas. Lo que fuera no hacía ruido, y el estacionario era impecable. No se movió en ningún momento. Como digo, era un azul claro, metálico, que destacaba entre la masa nubosa. Notamos una ligera brisa, y el lago se rizó. Los gemelos dejaron de mirar al cielo y prestaron atención al viento. Aquella brisa era rara. Tomás seguía mudo, con el ojo bueno fijo en la luz, y el otro no se sabe dónde. Bartolomé rompió el silencio y empezó a contar una de sus habituales historias. Dijo haber visto esas, luces, sobre Caná, y en no sé qué viaje. No tuvo tiempo de terminar. Cuando apenas había transcurrido un par de minutos desde la aparición de la extraña, luz, Judas de Alfeo, el tartamudo, señaló hacia el este, al tiempo que intentaba reclamar la atención de sus compañeros, o otra. En efecto. Sobre Zaidán, también oculta en la base de los cumulonimbos, vimos clarear otra, luz, azul, gemela a la anterior. La única diferencia es que la situada sobre la aldea palpitaba, tenía vida o lo parecía. Miré hacia el lugar en el que debía ponerse el sol. A juzgar por los rojos y los naranjas que flotaban en el agua, acababa de ocultarse. Y se hizo un silencio extraño y sonoro. Los cinco quedamos sobrecogidos y sin habla. ¿Qué era aquello? ¿Qué estaba pasando? Entonces asistimos a otro fenómeno imposible. De la, luz, parada sobre la colina partió una especie de culebrina o relámpago, blanco que fue a impactar, en la segunda, luz. No se produjo trueno. Pero qué tonterías digo. Aquella, culebrina, no era tal. Entre, luz, y, luz, calculé seis kilómetros. El, oso, aterrorizado, se metió en la bodega. Después vi asomar unos ojos, espantados. Los gemelos, con la red entre las manos, no sabían qué hacer ni a dónde mirar. Estaban perplejos, pero no asustados. Tomás se había sentado en cubierta, y creo que disfrutaba. Olvidamos la pesca, naturalmente. Entonces, tras la, culebrina, se produjo algo no menos desconcertante y mágico. De pronto, procedentes de la, luz, que palpitaba, sobre Zaidan, comenzaron a descender, lentamente, millones y millones, de puntos luminosos azules. El, oso, empezó a llorar. Y la, nube, azul se precipitó sobre la aldea y alrededores. En cuestión de segundos, Zaidan se volvió azul, un azul celeste, clarísimo. Yo había visto anteriormente esa luminosidad, cuánto tiempo se prolongó el fenómeno. Lo ignoro. Quizá un minuto. Quizá tres. Y, tan súbitamente como se presentó, así se extinguió. Las, luces, también se apagaron, y la oscuridad nos cubrió, celosa. Y regresaron los sonidos naturales del lago, los chillidos de las gaviotas, a lo lejos, los gritos de otros pescadores lejanos, y no tan lejanos, refiriéndose a la, tormenta azul, el batir del agua contra el casco de madera, y la lluvia. Las nubes descargaron y trataron, inútilmente, de lavar el susto de aquellos galileos y de quien esto escribe. Yo intentaba analizar y analizar, pero no lo conseguía. Carecía de parámetros. Aquello, todo lo contemplado, era, imposible. La lluvia, tibia y pertinaz, fue la excusa perfecta. Nadie deseaba pescar. Aquello, podía volver. Era mejor regresar a puerto. El, oso, visiblemente asustado, tuvo fuerzas y ganas para sacarle punta al asunto, y le echó la culpa a Tomás, el gafe del grupo. El pobre Tomás se enfrentó a Bartolomé. Y retornamos a Zaidan empapados, y en plena bronca. Intuí algo en el viaje de vuelta. Aquella luminosidad azul. Pero guardé silencio. Saltamos a tierra hacia las siete de la tarde. Todo, en Zaidan, parecía tranquilo. Algunas lucenes brillaban, tímidas, en las casas. La gente había huido de la lluvia. Todo lógico, pensé. No, no todo era normal. Otros pescadores desembarcaron igualmente en la quinta piedra, y comentaron con los discípulos la rarísima, tormenta azul. Tenían miedo, aunque trataban de ocultarlo. Y los cuatro íntimos se dedicaron a cuadrar redes y a ordenar a parejos. Lo hacían una y otra vez, en silencio, bajo la lluvia, y a oscuras. Comprendí. Trataban de retrasar el ingreso en el caserón de los Ebedeo. No les faltaba razón. Todos sabíamos que algo singular había sucedido en Zaidan en el momento de la puesta de sol. Pero, como digo, teníamos miedo. Allí los dejé, supuestamente ocupados. Y caminé, decidido y empapado, hacia las escaleras que conducían a la zona trasera del caserón. Ni en mil años hubiera imaginado lo que me aguardaba en la aldea. Crucé el patio de atrás y observé luz en los palomares. Jesús se hallaba en su habitación. Y cometí dos errores. El primero fue no subir a mi cuarto y comprobar el estado de Eliseo. Seguí adelante. Segundo y grave error, alcancé la tercera casa, y, tras detenerme unos segundos, proseguí hacia la puerta principal. En el comedor, los discípulos seguían ensarzados en las habituales disputas. Descubrí que Salomé y su familia se van también junto a los íntimos, pero no lo consideré importante. Escuché unos segundos, como digo, y continué hacia la salida. No soy capaz de explicarlo. ¿Por qué cometí aquellos errores? Algo, tiró de mí, una vez más. Tenía que salir al exterior. El portalón estaba atrancado. ¡Qué extraño! Y busqué una puerta lateral. Me recibió Zaidan, agazapada y molesta por la lluvia. Nada parecía haber cambiado. Los acampados en las calles se protegían del agua como podían. Utilizaban ropones, canastos, tiendas improvisadas. Oí risas y cánticos, pero no me detuve a investigar. Al doblar una de las esquinas casi tropecé con un grupo de judíos. Aguantaban, de pie, el fuerte chubasco. Tenían las manos y los rostros elevados hacia la negrura del cielo, y entonaban la, plegaria, por excelencia, las diecinueve emones re, la oración obligada cada día a todo varón mayor de edad, a partir de los doce años y medio. Era raro. ¿Por qué rezaban bajo la lluvia? Dios grande, poderoso, terrible. Sorté a unos y a otros y, no sé por qué, fui a parar a las proximidades de la fuente. Ahora sí lo sé. Alguien, guiaba mis pasos, como siempre. En principio, todo parecía normal. Mejor dicho, casi todo. Fue entonces, nada más cruzar el puentecillo que brincaba sobre el río sagí, cuando se presentó aquel dolor en la boca del estómago. Esta vez fue como un ariete. Me dobló, literalmente. Clavé las rodillas en el barro y vomité sangre. Fue una hematemesis en la que, incluso, percibí coágulos de sangre. Fue lo último que recuerdo. Y perdí la conciencia. Cuando abrí los ojos era de día. Me hallaba junto a la fuente. Había dejado de llover. Observé gente a mi alrededor. Escuché un sonido. Era una flauta, que había pasado. Alguien depositaba paños fríos sobre mi frente. Sentí los coletazos del dolor, en el estómago, y recordé. Pero, estaba muerto, claro. ¿Qué otra cosa podía pensar al ver, aquello? Cerré los ojos, angustiado. Morir es raro, muy raro. Volví a abrir los ojos y volví a verla. Dios mío. Era ella. Pero ¿cómo era posible? Y llegué a la misma conclusión, Jasón acababa de fallecer. Tragué saliva. Nunca imaginé que los muertos llegaran a tragar saliva, y que sintieran tanto miedo. Me arriesgué, y la contemplé. Dios bendito. No estaba equivocado. Era ella. El cielo es tan simple. ¿Y por qué el sonido de una flauta? Yo hubiera preferido a Beethoven, era N, la, flor que asoma en la nieve, la muchacha tetrapléjica. No podía ser. N aparecía a mi lado, de rodillas, sonriente. Cuidaba de los paños fríos. Los extraía de una jofaina y los depositaba, delicadamente, sobre la frente de este explorador, obviamente muerto. Cerré los ojos por tenésima vez. Y pensé, una tetrapléjica no se comporta así. Una tetrapléjica es una paralítica, de cuello hacia abajo. Es imposible que se arrodille, y que mueva los brazos, si, estoy muerto. Y recordé lo pensado, en vida, cuando la contemplé por primera vez, lesión transversa aguda en la médula espinal, quizá a nivel de C4, que provocaba una parálisis flácida y la pérdida de sensaciones y de actividades reflejas. Dios mío. Yo tampoco quería morir. Y ella siguió cantando, soy una peregrina. Nací cerca del paraíso y a él regresaré. Entonces toqué el barro. Sí, era barro. En el cielo hay barro. Algo no cuadraba. Y llevé los dedos a la boca. Era barro. N me regañó, en árabe, el barro no se come. Y reclamó a su padre, el viejo Rua. Abrí los ojos nuevamente y vi al, pulpo, al lado de su hija. No era posible. Cerré los ojos y lloré, amargamente. Era cierto. Había muerto. Había muerto. El que tenía frente a mí no era Rua. El arrab que conocía tenía 27 dedos. Este no sufría de polidactilia. Las manos eran normales. Sí, estaba muertísimo. Y él, pulpo, preguntó a N, ¿por qué llora? La muchacha no respondió. Abrí los ojos y grité, es que no lo ves, estoy muerto. Entonces sucedió algo imposible. Algo que solo ocurre en el más allá. O no. Me fijé una y dos veces, y hasta tres. Rua me miraba, perplejo. Y lo hacía con dos ojos, no con uno. Pero, él, pulpo, era tuerto. Le faltaba el ojo izquierdo. Se lo vaciaron en una pelea. Miré por cuarta vez. Sí, el árabe me contemplaba con dos ojos muy abiertos, y llenos de asombro. Padre e hija terminaron riendo con ganas. No me creerán. Yo estaba muerto, o no. N se levantó, tomó el recipiente con agua, y corrió, ágil, hacia la fuente. Oh, Dios. ¿Qué estaba pasando? La muchacha regresó, y continuó refrescándome. Entonces me atreví a preguntar, ¿estoy muerto? Padre e hija rieron de nuevo. Me incorporé, como pude, y viajar, el hermano de la tetrapléjica. Estaba sentado, muy cerca, y hacía sonar una flauta de seis orificios. Me miró y dejó escapar una breve sonrisa. Los muertos oíen. Y el destino siguió burlándose de este desolado explorador. Por detrás de Harvey llegara un grupo de mujeres. Vestían de rojo, y se cubrían la cabeza. Eran diez. Yo las conocía. Y recordé, eran las leprosas de Fenicia. Había pasado horas con ellas. Padecían lepra blanca y me saqué. Dios. ¿Dónde estaba la lepra? Las pieles eran blancas, limpias, sin rastro de nudosidades, cicatrices o úlceras. Tampoco vi las manos en garra, provocadas por la lepra tuberculoide. La anciana que carecía de dedos me mostró ambas manos. Estaban intactas. Las agitó, para que las viera, y sonrió, feliz. Un pánico que no soy capaz de entender, y mucho menos de explicar, se apoderó de quien esto escribe. Me incorporé y, sin mediar palabra, escapé a la carrera. Era un muerto vivísimo. Corrí sin rumbo, tropezando aquí y allá. La gente no me insultaba, ni maldecía. Todos sonreían. Todos cantaban. Todos lloraban y se abrazaban. Todos se apresuraban a auxiliarme. Oí palmas y vítores al santo, que estaba sucediendo. Me había vuelto loco. Entonces, en una de las caídas, alguien se apresuró a ayudarme. Era un hijo de Val, el anciano que malvivía en una granja de cerdos, al norte de Hippos, en la costa oriental del lago. Y el muchacho me condujo hasta una improvisada tienda de pieles de cabra. Allí, sonriente, me invitó a pasar. Lo que acerté a ver en el interior me dejó más perplejo aún. Val comía y conversaba con otros hijos y parientes. Eso no era posible, pensé. El anciano, que en su día sacó adelante a la familia Ensura, padecía la enfermedad de Alzheimer, y en un grado severo. Vivía atado. No recordaba nada ni reconocía a nadie. La desorientación espacio-temporal, incontinencia de esfínteres, agresividad permanente, trastornos en el lenguaje y alteraciones motrices eran lo cotidiano en la vida de aquel infeliz. Jesús lo había tratado con gran ternura. Pues bien, ahora hablaba con los hijos, tenía memoria de todo, llamaba a cada cual por su nombre, no presentaba alteraciones de ningún tipo, y su faz reflejaba serenidad. Cuando pregunté, el hijo que me había auxiliado resumió, ese hombre, Jesús, al que conocimos en la granja, ha arrojado a los demonios que lo consumían. Me rendí. Permanecí un tiempo junto a Val, observando, e intentando racionalizar la bellinte de Dios. Jamás podré demostrarlo, científicamente. ¿Y qué puede importar? Estuve allí. Sé que fue cierto. ¿Cómo lo hizo? Lo ignoró. Simplemente, lo hizo. Como hombre de ciencia recibí una de las mayores lecciones de mi vida. El método científico es sagrado, pero no tanto. La tarde noche anterior, en Zaidan, sucedió algo prodigioso, sobrenatural, no humano, magnífico y benéfico, misterioso, y rápido, imposible de llevar a una mesa de laboratorio. Ese poder, afectó a más de 600 personas. Según mi particular cálculo, 683 judíos, y no judíos, fueron sanados. Puede que más. No importó el tipo de patología. Fueron sanados, y en segundos, o en décimas de segundo. Así de sencillo. La discreta mente humana sólo es capaz de reconocer la bellinte, y no es poco. Juro por mi honor que intenté averiguar cómo, en tan escaso tiempo, alguien pudo regenerar, o sustituir. Las palabras no me ayudan, una médula seccionada o aplastada, con todas sus conexiones y devolver el movimiento a una tetrapléjica. Cómo reconstruir un ojo que no existe. Cómo sacar de la nada conos y bastones. Cómo poner en pie interneuronas y células ganglionares. Cómo hacer el prodigio de que todo eso se relacione y funcione. Y, además, sin cicatrices, impecablemente. Hubo momentos en los que creí perder el juicio. La polidactilia es un problema genético. Eso quiere decir que, alguien, modificó, la información genética de Rua al ciento por ciento. En otras palabras, intervino, o reestructuró, del orden de 10-13 células. Y en segundos. Naturalmente, estoy hablando desde el único punto de vista que conozco, el humano. Probablemente, Dios tiene otros caminos, y que decir de una memoria perdida. Cómo activarla. Cómo recuperar los millones de recuerdos que ha devorado el Alzheimer. El ejemplo no es malo, el Alzheimer, entre otros problemas, termina borrando el, disco duro, de la memoria. Empieza por las imágenes más recientes y acaba con todo. Es decir, destruye la compleja red neuronal, y sus 100 billones de conexiones. Es el hardware el que se consume en la hoguera del Alzheimer. Cómo reconstruir, todo eso. Cómo devolver la frescura a millones de haces de neurofilamentos, dendritas y axans. Aquella mañana del domingo, 18 de enero, año 28, pasará a la historia como la más grande cura de humildad de quien esto escribe. Somos nada, en las rodillas de un Dios. El resto de lo vivido en Saidan es fácil de imaginar. La totalidad de los enfermos del can del lago Ule resultó igualmente curada. Paralíticos cerebrales, oligofrénicos, autistas. En todos fueron recompuestos los cerebros, los sistemas nerviosos, las memorias, en la mayoría de los casos inexistentes. Cuando llegué al improvisado campamento, es y lloraba en un rincón. Comprendía menos que yo. Auk, el, hombre lobo, aparecía limpio. Había conseguido un espejo de bronces, y se miraba constantemente. Pero seguía ocultando el rostro y las manos bajo la túnica roja. Necesitaba tiempo, como todos. Denario oía, y se tapaba los oídos con las manos. Lloraba también, aunque nunca supe por qué. Alguien tendría que enseñarle a hablar. Dios santo, cómo lograron la puesta en marcha del órgano de Corti y de las vías Njurels. Qué extraordinaria delicadeza. Y recordé el extraño sueño tenido en la posada del cruce de Catherine, aquel 19 de agosto del año 25. Dios, o su, gente, hablan a través de las ensoñaciones. Estoy seguro. Vencida la mañana regresé al caserón. Y lo hice pasando por la casa de Pedro. Amata, la suegra, también fue curada. Ahora sí hubo prodigio. De Pedro, ni rastro. Las calles terminaron convirtiéndose en una fiesta. Llegaba gente y llegaba. Las noticias sobre el formidable acto de poder y de misericordia volaron por el lago, y más allá del jam. Y frente al caserón de los Cebedeo, a punto de ingresar en el cuartel general, los vi. Fue la enésima sorpresa de aquella histórica jornada, no la última. Eran ellos, no cabía duda. Examiné al pequeño. No sabía andar, pero había superado la paraplegía inferior o crural que lo consumía. Dios mío. Era la familia de Nahum que conocí en los Teómin, las fuentes gemelas de Enabán. Como se recordará, se presentaron en el lugar con la ilusión de que Jehoanan curase a su hijo. Por supuesto, no lo lograron. El niño tenía las piernas paralizadas. En noviembre del año 25 padecía, además, un importante déficit neurológico, con pérdida del control intestinal y de la vejiga. En síntesis, como ya expliqué, sufría un trastorno congénito denominado, Meningo Mielocele. Algo incurable en aquel tiempo. Querían dar las gracias al constructor de barcos de Nahum. Me abrazaron y aseguraron que este explorador les había traído suerte. El niño, de unos cuatro años, miraba, perplejo, con unos enormes y luminosos ojos azules. Él, obviamente, no sabía de su gran fortuna. El padre explicó que acudieron a Zaidan cuando escucharon los rumores sobre la curación de Amata, la suegra de Pedro. Estamos aquí por casualidad. Y reí para mis adentros. Casualidad. Pero la jornada no había terminado. Entré en el caserón a eso de las trece horas, agotado. Aquel dolor en el estómago. Busqué a Jesús, pero no lo hallé. Nadie sabía nada. Y cometí un nuevo error. Permanecí en el comedor, sin preocuparme del palomar. No vi a Kecil ni tampoco a Abril. Supuse que continuaban al lado del ingeniero. Sí, otra grave equivocación. Los discípulos, igualmente agotados, habían terminado por retirarse a sus respectivos alojamientos. En la, tercera casa, permanecían Andrés, desesperado ante la ausencia de su hermano, Mateo Levi, con su joven esposa mala, y un niño que no conocía. Hablaban en voz baja. El pequeño dormía en los brazos de la mujer. El, oso, Tomás y los gemelos también habían marchado a sus casas. Necesitaban descansar. Me interesé por Pedro, pero Andrés no pudo dar muchas explicaciones. Es burro como nadie manifestó el jefe. Dice que la culpa del error es suya y no ha vuelto por aquí, ni tampoco por su casa. Andrés se refería a la propagación, por parte de Pedro, del falso rumor sobre la curación de Amata. Sabemos que sale a pescar y que duerme, incluso, en la barca. Ya se le pasará. El resto de la familia de los Ebedeo tampoco se hallaba en el caserón. Me pareció raro. Después deduje que se habían incorporado a la fiesta, en las calles de Zaidán. Y aproveché la presencia del prudente Andrés para preguntar sobre lo ocurrido en el atardecer del día anterior, mientras nos encontrábamos en el lago. Andrés sonrió, y se le saltaron las lágrimas. Alzó los brazos y la túnica resbaló, dejando la piel al descubierto. La psoriasis había desaparecido. Examiné las manos. Ni rastro de las placas escamosas. Las uñas aparecían intactas y brillantes. Dios. Las manchas en los pulgares tampoco existían. Andrés ya no era un zapat. Fue entonces cuando creí comprender. No alcancé a detectar la psoriasis de Andrés en el año 30 porque, sencillamente, fue curado antes, en enero del 1928. Y lo mismo sucedió con el resto de los discípulos, excepción hecha de Tomás, Bartolomé y los gemelos de Alfeo, que no recibieron la misteriosa, luz azul. Tomás siguió con el estrabismo en el ojo izquierdo, del tipo de Orzunbergens, desviación del ojo hacia abajo. El, oso, continuó padeciendo de varices, y los de Alfeo mantuvieron el ligero retraso mental. En cuanto a mí. Era mi destino. Y Andrés contó lo ocurrido. Esa tarde, al poco de vuestra partida, vimos regresar al maestro. La gente continuaba frente a la casa. Llegaban de todas partes. Eran cientos los que solicitaban el favor del rabí. Mateo y la esposa seguían las explicaciones con atención. El pequeño dormía plácidamente. Preguntamos a Jesús que debíamos hacer, pero no respondió. Se sentó ahí, donde tú estás, y se sirvió leche en un cuenco. Estaba sediento, donde estuvo. Habló de las colinas. Permaneció en contacto con Abe. Seguimos discutiendo, pero nadie se ponía de acuerdo. ¿Recuerdas? Por supuesto. Algunos discípulos eran partidarios de la curación masiva de la gente. Otros se manifestaron en contra. Santiago de Cebedeo habló del odio del Sanedrín. Pues bien, en ello estábamos, cuando oímos música, que música. Andrés no recordaba el nombre de alguien. Mateo, atento, le ayudó, Jar. Fue Jar. Eso, el hermano de la muchacha paralítica. Oímos su flauta. Y, durante un rato, se hizo el silencio. Jesús se levantó, dejó el cuenco de leche, y salió de la sala. Al poco lo vimos regresar. Llevaba una flauta en las manos. La que le regaló Jar. Salió del caserón, buscó al joven, y se sentó a su lado. Y tocaron juntos. Nadie levantó la voz. Todos escuchamos, fascinados. ¿Viste a N, la hermana? Andrés no sabía. Mateo tampoco. Cuando dejaron de tocar prosiguió el jefe, alguien, entre la multitud, clamó, Rabí, di una sola palabra y la salud volverá a nosotros, ten piedad. Al bueno de Andrés se le humedecieron los ojos. Nadie respiró, jazón. Había cientos de enfermos, tuyidos, ciegos, cojos. Se hizo un gran silencio. Esperamos, había oscurecido. Casi, ¿y qué sucedió? El maestro se puso en pie, y contempló a la gente, que dijo. Nada. Se limitó a mirar. Fue el gentío quien, finalmente, estalló en una súplica colectiva. Levantaban las manos, rogaban, lloraban. Nos estremecimos. Entonces aparecieron aquellas lágrimas en los ojos del Rabí. Andrés se emocionó y guardó silencio. Mateo también tenía los ojos húmedos. Después balbuceó el jefe de los discípulos se presentó aquella luz azul entre las nubes. Andrés y Mateo me miraron, buscando mi comprensión. No dije nada, pero permanecí atento. Y Andrés, más calmado, comentó, todo se volvió azul, ¿cómo es eso? El jefe se encogió de hombros. No lo sabía, lógicamente. Nadie supo. Todo se volvió azul, las casas, las calles, la gente, la ropa, los animales, las manos, los pies, nevó azul. Yo sí supe lo acaecido aquel atardecer en Zaidán. Había sido testigo en otras oportunidades. El Hijo del Hombre, sencillamente, sintió piedad por sus criaturas. Y su corazón se puso del lado de los que imploraban. Imaginé su pensamiento, si fuera la voluntad del Padre, desearía que mis hijos quedaran sanados. Y la infinita compasión del hombre Dios hizo el prodigio. Al instante, la, gente, al servicio del Padre se puso en movimiento, y actuó, fueron curadas entre 600 y 700 personas. Sucedió algo parecido con el niño mestizo a Hadarpan, con Aru, el negro tatuado, y también en Cana. Jesús fue el primer sorprendido. Lo he dicho más de una vez. La característica del Maestro no fue el poder, o la sabiduría. Fue la inagotable piedad. Y vuelvo a preguntarme, ¿cuántos prodigios hizo Jesús de Nazaret que jamás fueron conocidos? ¿Cuánta gente se benefició de su ternura? Entonces empezó a llover concluyó Andrés, y el gentío se volvió loco. Estaban curados. Los cojos y los paralíticos caminaban. Los ciegos de nacimiento veían, los leprosos. Contempló sus manos y brazos y rompió a llorar. Nebó azul. Noté un nudo en la garganta. Mateo prosiguió, la gente se volvió loca. Golpeaban la puerta. Reclamaban a Jesús, querían nombrarle rey y ponerlo al frente de los ejércitos de liberación de Israel. Y el Maestro. Desapareció. Atrancamos el portalón y nos encerramos en este lugar, discutiendo. Ya sabes, unos a favor y otros en contra. Mateo entró en detalles. Aquel, sin duda, fue el día más grande para Juan Cebedeo, el Iscariote y Simón, el Celota. Necesitaron tiempo para asimilar lo ocurrido. Si el reino invisible y alado no había empezado, y había sucedido lo que había sucedido, que les aguardaba. Estaban eufóricos. Más impactados que en Cana. El resto se mostró prudente, pero ardía por dentro. Solo el Mesías prometido, el Libertador, el Hijo de David, el Rampte de dientes, podía llevar a cabo un milagro semejante. Tenían razón, pero no. De pronto, el niño que sostenía mala, en los brazos empezó a gemir. Y se movió. La esposa lo consoló, y lo acarició. Entonces me fijé en la planta del pie izquierdo. Reconocí la singular mancha de telag, el niño down de Mateo, una especie de trébol de cinco hojas. Y tuve un presentimiento. Aquel niño. El pequeño terminó despertando, y medio se incorporó. No lo reconocí. Andrés se dio cuenta de mi confusión, y aclaró, es telag, telag. Mateo y Mela sintieron en silencio. Dios de los cielos. ¿Cómo era posible? Telag era un niño mongólico. Creo que palidecí. Rogué a los padres que me permitieran reconocer al pequeño, y aceptaron, sumisos. Mateo comentó, feliz, ya no es un endemoniado. El maestro ha echado al espíritu inmundo que lo habitaba. Telag, en efecto, era una criatura normal. No descubrí rastro alguno de los síntomas de la alteración cromosómica, trisomía 21. Estaba desconcertado. Alguien había rectificado el segmento distel del brazo largo del cromosoma 21, responsable del fenotipo del síndrome de Down. Como es sabido, dicho segmento contiene los genes que, por triplicado, son la causa del problema. Todas las células de Telag millones y millones fueron modificadas, con el fin de que la criatura no presentara tres copias del cromosoma 21, lugar en el que se ubica el gen de la proteína amiloide beta, sino las dos habituales. Otro prodigio genético, imposible de llevar a cabo, ni siquiera en nuestro tiempo. Me costó trabajo aceptar la realidad. El aspecto de Telag era diferente. Y me atreví a preguntar, ¿cómo sabes qué es él? Mela sonrió y fue a mostrar lo que había llamado mi atención, la mancha en el pie izquierdo. Además añadió Mateo, Telag estaba con nosotros. En esos momentos, cuando el maestro expulsó los demonios, yo lo mantenía sujeto por la mano. Y el matrimonio explicó cómo había llegado a Zaidan esa misma mañana del sábado, 17. Escucharon en Nahum las habladurías sobre la curación de Amata, y se apresuraron a visitar a Pedro. Ese día, no sabe por qué, Mateo decidió que su mujer e hijo pequeño lo acompañaran. Y así fue como terminaron en el caserón de los Ebedeo, en el momento oportuno. Mateo no se atrevió a hablar de casualidad. El discípulo era especialmente inteligente y sensible. Ya no es un endemoniado, repitió. No dije nada. Lo importante era que Telag había recuperado la normalidad. La familia flotaba. El atardecer del sábado, 17 de enero, domingo para los judíos, fue uno de los momentos más notables en la vida del hombre Dios, y me atrevería a decir que en la historia de la humanidad. Los evangelistas, sin embargo, para mi irritación, sólo dedican al suceso unas escasas y torpes líneas. Mateo lo despacha en 7. Marcos en 8, y Lucas en otras 8 líneas. Entendí que Mateo, siempre prudente, no dijera nada en su evangelio sobre Telag, su hijo. A partir de ese día, el amor del gaballo ex recaudador de impuestos por el Galileo no tuvo medida ni fin. Jesús era el Mesías prometido. Nada podía convencerlos de lo contrario. Fue en esos momentos cuando caí en la cuenta de algo importante, ¿cómo pude ser tan torpe? Y corrí hacia el palomar. Era la nona, 3 de la tarde. Ese día, el ocaso se produjo a las 16 horas, 56 minutos y 49 segundos, de un supuesto tiempo universal. Era el destino, naturalmente, quien llevaba las riendas. Abrí la puerta, aterrorizado. Dios mío. ¿Por qué fui tan torpe? Vacío, el palomar se hallaba vacío. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se lo habían llevado? ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿A que sí le esperaba una buena bronca? Y pensé, habrá muerto. Comprendí. Se lo han llevado porque ha fallecido. Me dejé caer sobre el camastro, desolado. Mi amigo, muerto. Quise llorar. No fue posible. Pensé en bajar a la, tercera casa, y pedir explicaciones. Pero, de pronto, algo, tiró de mí hacia la ventana. ¿Qué era ese, algo? Rectifico, ¿qué es ese, algo, que me mueve? El presentimiento se hizo intenso. Lo vi de inmediato. El sol rodaba, naranja, hacia el rabid. Faltaban dos horas para el ocaso. Era él. Caminaba por la orilla del lago. Sal jugaba en el agua. Cerca del maestro observé a una mujer y a dos hombres. Sentí un escalofrío. Uno de los dos hombres parecía. Aquellos andares resultaban familiares para quien esto escribe. Pero no. Eso no era posible. Estaban lejos. No los distinguía con precisión. Tenía que aproximarme. Di media vuelta y volé, escaleras abajo. Pero, súbitamente, cuando corría por la playa, aquel agudo dolor en el estómago me frenó en seco. Tomé aire, e intenté dar un paso. Imposible. Me empapé en un sudor frío y fui caendo, de rodillas, sobre la arena. Estaba a punto de perder el conocimiento. En la distancia seguí contemplando al Galileo. Se había detenido y conversaba con los hombres. La mujer se mantenía a unos pasos. Sal empezó a ladrar y avanzó hacia este explorador, siempre ladrando. Jesús y el resto me miraron. Supe que hablaban de mí. Instantes después, la mujer siguió los pasos del perro color estaño. Y empezó a correr. El dolor ascendía. Me tenía preso. Después fueron los varones los que se lanzaron a la carrera, también hacia este inmovilizado explorador. Creí reconocerlo, sí, era él. Y el sudor frío me inundó. Creí morir. El maestro permaneció solo en la orilla. Entonces levantó el brazo izquierdo. Saludaba. ¿Pero a quién? Miré a mi alrededor, como un perfecto estúpido. En la costa no había nadie. Solo barcas varadas, gaviotas holgazanas, olas dormidas, y los colores del atardecer, entretenidos en la aldea de Zaidán. Jesús mantuvo el brazo en alto. Y agitó la mano, en señal de saludo. Saludaba a quien esto escribe. Alcé el brazo, con timidez, y correspondí. ¿Por qué saludaba? El gesto del hijo del hombre se prolongó casi un minuto. No sé explicarlo. En mi mente sonó una palabra, cinco por cinco, fuerte y claro, confiad. No comprendí. En esos momentos no. Ahora sé por qué fue en plural. El consejo era para mí, y para el hipotético lector de estas memorias, por supuesto. Después, el maestro bajó el brazo, dio media vuelta, y se alejó con sus típicas zancadas. Sal llegó como un rayo saltó un par de veces a mi alrededor, me regaló dos o tres lengüetazos, y partió, también a la carrera, en busca de su amo. Mensaje recibido. Abril me abrazó. Después llegaron ellos. Kecil, alarmado, se arrojó igualmente a mis brazos. No sabía si reír o llorar. El último fue él. Se quedó mirando unos segundos. Sé que disfrutó ante mi perplejidad. Lo exploré, de arriba abajo, y tuve que rendirme a la evidencia. Era el ingeniero. Eliseo. Pero, estaba cambiado. No era él. No era el que había dejado en mi habitación. Mejor dicho, era él, en sus mejores momentos. El cabello aparecía negro. No presentaba una sola cana. Que fue del encanecimiento súbito. La piel era tersa, limpia, juvenil, brillante, no podía ser. Horas antes estaba en coma, a punto de morir. No había huesos fracturados, ni osteoporosis. ¿Qué pasó con el mieloma múltiple? El cáncer de las células plasmáticas era mortal. Las preguntas y los sentimientos se atropellaron. Finalmente me abrazó. Fue un abrazo largo y cerrado. No hubo palabras. ¿Para qué? El maestro lo había curado. Después, todos quisieron hablar al mismo tiempo. Todos deseaban explicar lo ocurrido en aquel atardecer del sábado, 17 de enero. Eliseo solicitó calma y contó lo siguiente, de pronto abrí los ojos. No sabía dónde estaba. Vi a que sí le intenté preguntar. Pero no pude. Me sentía confuso. Que sí le miraba por la ventana. Y, de improviso, todo se volvió azul. El arcón, las paredes, las ropas. Terminé sentado en la cama y pregunté. Que sí le me explicó. Al poco, la luz azul desapareció. Te buscamos, pero no estabas. Después supe lo de la gran curación. Mientras oía regresaron a mi mente dos no menos asombrosas imágenes. Primero la de la peonza o cebibón de madera de sauce, regalada a este explorador en la fiesta de la Janucá por Eliseo y por Quesil. En la tarde del 29 de diciembre del año 25, como se recordará, anunció, un milagro. Aquella tarde noche, en el Rabid, la peonza, como digo, anunció, la letra Nan, milagro. En las cuatro caras del cebibón podían leerle las iniciales Nan, Gimel, Eisin, milagro grande fue allí. Sí, milagro grande sucedió en Zaidan, casualidad. Lo dudo. El segundo y misterioso recuerdo lo formaron las letras y los números que se posaron en mis manos durante el, sueño, vivido en la garganta del Firán, y al que me he referido en otras páginas de estos diarios. Sucedió en noviembre del año 25. La cuarta y quinta palabra decían, destino 101, y, Elia y 682, respectivamente. No salía de mi asombro. Jehoanan encontró su destino el 10 de enero, destino 101. Elia, Eliseo, era el sanado número 683 de mi lista, en la histórica curación de Zaidan, Elia y 682. Las, palabras, que descendieron sobre este explorador se habían cumplido, a excepción de cuatro. No tengo la menor duda, Dios, o su, gente, hablan en los sueños. Pero un súbito vómito de sangre espectacular me devolvió a la realidad. Palidecí. Recuerdo sus rostros, aterrorizados. Y el dolor me venció, nuevamente. Caí en la arena, sin conocimiento. Cuando recuperé la conciencia me hallaba en el asiento del copiloto, en la, cuna. ¿Qué había sucedido? No lograba recordar. Vómito de sangre. Perdí el sentido. Caí de bruces en la playa. Nada más. Descubrí que estaba enfundado en el traje espacial. Eliseo, a mi izquierda, pilotaba la nave. Me sentí débil. La mente era un lugar lejano y lleno de niebla. Contemplé la escafandra. Aparecía salpicada de sangre. Había vomitado de nuevo. Volábamos. Percibí la suave vibración del motor principal, el J-85. Traté de hablar. No fue posible. Carecía de fuerzas. Inspeccioné el instrumental. Necesitaba una pista. ¿Qué estaba pasando? El indicador de combustible rozaba el mínimo. Habíamos consumido la mayor parte de los 7.211 kilos que quedaban. En esos instantes restaban 315 kilos y la reserva, un 3% del total 492 kilos. Traté de hacer cuentas. Lo logré a medias. La nave disponía de carburante para un total de 161 segundos. Mala cosa. Y la vista se detuvo en los cronómetros monoiónicos. Allí estaba la clave. El contaje fue revelador. 1973, junio, día 28, hora, 21, local, jueves. Volví a consultar. No había duda. 1973. Estábamos de regreso. El módulo había despegado del ravid. Cubrió las 109 millas que nos separaban de Mesade, en el mar muerto, y, Santa Claus, se ocupó de la oportuna inversión de masa de los Swivels. Dios santo. E imaginé la razón por la que habíamos vuelto a nuestro, ahora. Eliseo, alarmado ante mi situación, optó por el retorno. En mi país, USA, tenía más posibilidades de sobrevivir. Pero quedaba tanto por hacer. La, cuna, seguía quemando a razón de 5-2 kilos por segundo. El caudalímetro no tenía piedad. Eliseo, finalmente, se percató de mi vuelta a la vida. Sonrió, y comentó con una inexplicable serenidad, ánimo, mayor, de nuevo en casa. No pregunte. No tenía fuerzas ni ánimos. Altitud, 300 pies, y bajando. El ingeniero reclamó la atención del ordenador y los sistemas continuaron en automático. Por estribor apareció la superficie del mar muerto. No faltaba mucho para el ocaso. Descendiendo a 23 pies por minuto. 175 para la toma de contacto. Reducción de velocidad a 2-5 pies por minuto. Reducción a 2. Los ocho cohetes auxiliares colaboraron en la frenada, y lo hicieron con dulzura. Y, de pronto, me di cuenta. No descendíamos sobre mesade. Estábamos caendo directamente al mar. Permanecí tranquilo. Mi compañero sabía. Era un excelente piloto. Nivel, 30 pies. La, cuna, obedeciendo a, Santa Claus, hizo estacionario, y comenzó una loca carrera contra el tiempo, quemando a 6 kilos por segundo. ¿Por qué nos deteníamos? Estábamos en el límite. Ya no había combustible. Los tanques de reserva entraron en funcionamiento. Disponibilidad, 492 kilos. Miré a Eliseo. Continuaba pendiente de todo. Dio una última orden a, Santa Claus, que no llegué a captar, liberó los cinturones de seguridad, y saltó del asiento, animándome a que lo siguiera. Fin del viaje, Mayor, disponemos de 80 segundos. Se quedó mirándome, aguardando. Vamos, vamos, la operación ha terminado para nosotros. No comprendí. Mayor, caballo de Troya termina aquí, vamos. Los israelitas no tardarán en detectarnos. Lo intenté. Fue imposible. No era capaz de levantarme. El ingeniero intuyó algo. Se lanzó sobre este explorador, soltó los cinturones y me ayudó a caminar hacia el centro de la cuna. Recuerdo que arrastraba los pies, que me ocurría. El ingeniero pulsó el sistema hidráulico y, al instante, la trampilla ubicada en el suelo del módulo se abrió por completo. Vi las aguas azules, a poco más de 10 metros, rizadas por los gases del peróxido de hidrógeno. Vamos, Mayor, hay que saltar. Indiqué que tenía puesta la escafandra. Eliseo asintió, y se disculpó por el fallo. La retiró e hizo lo mismo con la suya. Ya. Ordenó el ingeniero. No hay tiempo ni combustible. Dirigió la mirada hacia los controles, y ratificó, quedan 40 segundos. Pero seguí dudando, vamos, maldita sea. Eliseo no esperó. Terminó empujándome al vacío. Y caí. Sentí el roce caliente de los gases en los cabellos y en la piel. Después choqué con el agua. Después, todo azul. Me hundí. Cerré los ojos. Sabía que, en breve, la intensa salinidad me devolvería a la superficie. Algunas burbujas escaparon del traje. Reían. Me dejé llevar. Silencio. Todo era azul, que importaba morir. Entonces lo vi, en mi mente. Era el maestro. Levantó el brazo izquierdo y saludó. Vestía la túnica blanca. Una leve brisa lo acompañaba y desordenaba los cabellos color caramelo. Sonreía, mostrando la impecable dentadura. Me miró intensamente, y el amor se derramó por aquellos ojos color miel. Y gritó, confiad. Así permaneció un rato, agitando la mano en señal de saludo. O fue una despedida. El jam, entonces, se volvió azul, como el amor, nunca más volvería a verlo. Abrí los ojos y la sal me hirió. El instinto de conservación me despabiló. No supe a qué profundidad había ido a parar. La luz se abría paso con esfuerzo. Abajo habitaban unas tinieblas siniestras. Nunca me gustó aquel fondo. A 300 metros solo había fango y muerte. Empecé a subir. Y en eso, ante mi asombro, surgió ella. Traté de frenar el ascenso. Imposible. Se hallaba muy cerca. Quizá a 10 o 15 metros. Quise nadar a su encuentro. No pude. El agua empujaba hacia arriba, sin remedio. Se hundía. Largas hileras de burbujas huían por la base, Dios mío. Era la, cuna, se perdía hacia el fondo. Descendía lentamente, con ligeros balanceos. Las burbujas solicitaban socorro, lo sé. Y Eliseo. Deduje que había saltado. La luz persiguió a la nave un tiempo, no mucho. Brillaba como la plata. Después desapareció en las profundidades. Sí, era el fin de la operación caballo de Troya, el fin de la más increíble aventura humana. Yo le conocí. Supe de su verdadero mensaje. Estuve allí. Estuve con él. Yo le amé. Jesús, de Nazaret. Estuve con él.